Tlatelolco, 2 de octubre de 1968 1. Miguel Vargas Sález, muerto, Tlatelolco, 1968 2. Carlos Beltrán Naciel o Carlos Antonio Beltrán Beltrán, muerto, Tlatelolco, 1968 3. Cornelio Benigno Caballero Garruño, muerto, Tlatelolco, 1968 4. José Ignacio Caballero González, muerto, Tlatelolco, 1968 5. Alejandro Felipe Carvajal Ganano, muerto, Tlatelolco, 1968 6. Berta Corona Tafoya, muerto, Tlatelolco, 1968 7. Constantino Corrales Rojas, muerto, Tlatelolco, 1968 8. Carlos Cristóbal Fortaner Hernández, muerto, Tlatelolco, 1968 9. Huitlava Gallegos Bañuelos, muerto, Tlatelolco, 1968 10. Luis Gómez Ortega, muerto, Tlatelolco, 1968 11. Fernando Hernández Chandra, muerto, Tlatelolco, 1968 12. Ramón Orta Ruiz, muerto, Tlatelolco, 1968 13. Cecilio de León Torres, muerto, Tlatelolco, 1968 14. Manuel Telésforo López Carvallo, muerto, Tlatelolco, 1968 15. Pedro Gustavo López Hernández, muerto, Tlatelolco, 1968 16. Rosalino Marín Villanueva, muerto, Tlatelolco, 1968 17. Petra Martínez García, muerto, Tlatelolco, 1968 18. Agustina Matos de Campos, muerto, Tlatelolco, 1968 19. Ana Rosa María Garciniana Mendoza Robles, muerto, Tlatelolco, 1968 20. Reinaldo Gonzalo Soto, muerto, Tlatelolco, 1968 21. Manuel Nájera Oviedo, muerto, Tlatelolco, 1968 22. Leonardo Pérez González, muerto, Tlatelolco, 1968 23. Meritón Pérez Vitero, muerto, Tlatelolco, 1968 24. Jaime Pindado Gil Omerina, muerto, Tlatelolco, 1968 25. Pablo Canzón Martínez, muerto, Tlatelolco, 1968 26. Jorge Ramírez Gómez, muerto, Tlatelolco, 1968 27. Gilberto Reynoso Cortís, muerto, Tlatelolco, 1968 28. Armando Reyes A. muerto, Tlatelolco, 1968 29. Guillermo Rivera Torres, muerto, Tlatelolco, 1968 30. Octavio Rodríguez Sidi, muerto, Tlatelolco, 1968 31. Juan Rojas Luna, muerto, Tlatelolco, 1968 32. Antonio Solorza Nugaona, muerto, Tlatelolco, 1968 33. Ana María Regina Teucher, muerto, Tlatelolco, 1968 34. Gloria Valencia Lara de González, muerto, Tlatelolco, 1968 35. Marco Antonio Aguilar Nazca, muerto, Tlatelolco, 1971 36. Salvador Aguilar Suárez, muerto, Tlatelolco, 1971 38. Huitláhuac Arza, muerto, Tlatelolco, 1971 39. Raúl Arguelles Méndez, muerto, Tlatelolco, 1971 40. Juan Baez González, muerto, Tlatelolco, 1971 41. Arturo Barros, muerto, Tlatelolco, 1971 42. Alejandro Peltrano, muerto, Tlatelolco, 1971 43. Ricardo Oscar Bernal Ballesteros, muerto, Tlatelolco, 1971 44. Ignacio Cabrera Romero, muerto, Tlatelolco, 1971 45. Jorge Callejas Contreras, muerto, Tlatelolco, 1971 46. Fernando Castro Sánchez, muerto, Tlatelolco, 1971 47. José Guadalupe Segón Romano, muerto, Tlatelolco, 1971 48. Jorge Mario de la Peña Sandoval, muerto, Tlatelolco, 1971 49. Alicia Caíz, muerto, Tlatelolco, 1971 50. Arturo Gallegos Vázquez, muerto, Tlatelolco, 1971 51. Rogelio Garza, muerto, Tlatelolco, 1971 52. Javier Gómez Ochoa, muerto, Tlatelolco, 1971 53. Héctor Guzmán, muerto, Tlatelolco, 1971 54. Raúl Juárez García, muerto, Tlatelolco, 1971 55. Luis López Ramírez, muerto, Tlatelolco, 1971 56. César López Tirado, muerto, Tlatelolco, 1971 57. Francisco Lugo Vázquez, muerto, Tlatelolco, 1971 58. Rafael Márquez López, muerto, Tlatelolco, 1971 59. Edmundo Martín del Campo, muerto, Tlatelolco, 1971 60. Juan Martín Beltrán, muerto, Tlatelolco, 1971 61. Edmundo Martínez Campos, muerto, Tlatelolco, 1971 62. Miguel Ángel Mejía González, muerto, Tlatelolco, 1971 63. Mauricio Mena Juárez, muerto, Tlatelolco, 1971 64. Alicia Monroy Larios, muerto, Tlatelolco, 1971 65. Josué Moreno, muerto, Tlatelolco, 1971 66. Jaime Moreno, muerto, Tlatelolco, 1971 67. José Moreno Randón, muerto, Tlatelolco, 1971 68. Eni Perdón Villegas, muerto, Tlatelolco, 1971 69. Eni Pérez Espinoza, muerto, Tlatelolco, 1971 70. José Leobardo Reséndiz Martínez, muerto, Tlatelolco, 1971 71. Fernando Rodríguez, muerto, Tlatelolco, 1971 72. Irma Santiago Prieto, muerto, Tlatelolco, 1971 73. Enrique Suárez, muerto, Tlatelolco, 1971 74. Francisco Treviño Tavares, muerto, Tlatelolco, 1971 75. José Jorge Vargas Bebe, muerto, Tlatelolco, 1971 76. Manuel Vargas Salinas, muerto, Tlatelolco, 1971 77. Artenio Antonio Vargas Muñoz, muerto, Tlatelolco, 1971 78. Víctor Arturo Vargas Muñoz, muerto, Tlatelolco, 1971 79. Otón Vázquez Tirado, muerto, Tlatelolco, 1971 80. Ramón Zúñiga Pérez, muerto, Tlatelolco, 1971 81. Guerra Sucia, desaparecido 81. Fidel Abarca Barrientos, desaparecido 82. Guerrero, 1974 82. Esteban Abarca Benítez, desaparecido 83. Emeterio Abarca García, desaparecido 84. Guerrero, 1974 84. Augusto Abarca de los Santos, desaparecido 85. Jorge Abarca, malo, desaparecido 86. José Abel Ramírez, desaparecido 85. Guerrero, 1971 87. Antonio Abarca, desaparecido 88. Santiago Abarca, desaparecido 88. Santiago Abarca López, desaparecido 88. Santiago Abarca López, desaparecido 89. Hilario Acedelo Acuna, desaparecido 89. Hilario Acedelo Acuna, desaparecido 91. Guerrero, 1974 90. Celestino Acevedo Ortiz, desaparecido 91. Juana Acosta Gómez, desaparecido 92. Guerrero, 1974 92. Carlos Acosta Martínez, desaparecido 92. Guerrero, 1974 93. Víctor Acosta Ramos, desaparecido 94. Guerrero, 1974 95. Ruperto Adame de Jesús, desaparecido 96. Vicente Adame de Jesús, desaparecido 98. Guerrero, 1974 97. Roberto Aguirre Bertini, desaparecido 98. Marquina Auejote Llanes, desaparecido 98. Guerrero, 1974 99. José Cresencio Aispurro Amézquita, desaparecido 98. Sinaloa 98 100. Genaro Alapón Téllez, desaparecido 100. Guerrero, 1978 101. Francisco Javier Alcántara Aispuro, desaparecido 90. Sonora 90. Sonora, 1977 102. Carlos Alemán Velázquez, desaparecido 90. Sinaloa, 1977 103. Abel Almazán Saldana, desaparecido 90. Guerrero, 1974 104. Regino Almazán Uriostre, desaparecido 107. Guerrero, 1974 105. Jorge Alberto Almagrava Ríos, desaparecido 107. Guerrero, 1974 106. Freddy Alonso Puc Chelle, desaparecido 107. Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido 108 108. Mario Alvarado López, desaparecido 108. Mario Alvarado López, desaparecido 109. Alberto Alvarez Azanza, desaparecido 109. Alberto Alvarez Azanza, desaparecido 109. Guerrero, 1976 110. Víctor Miguel Álvarez García, desaparecido 111kal Server 119. Alberto Aldo Álvarez López, desaparecido 119. progressive 119. Guerrero, 1976 110. Rubén Andrade Monzagra, desaparecido 112. Rubén Andrade Bonsagra, desaparecido 111. Picasso LI intuition 113. Pedro Angulo Barona, desaparecido. Guerrero, 1974. 114. Euladio Aragón Cosme, desaparecido. Oaxaca, 1975. 115. Marco Antonio Arana Uribe, desaparecido. T.F., 1989. 116. Víctor Manuel Arballo Zamudio, desaparecido. Sinaloa, 1977. 117. Marcelo Arenas Bautista, desaparecido. Hidalgo, 1974. 118. Cándido Arenas San Juan, desaparecido. Hidalgo, 1973. 119. Ignacio Aristegui, desaparecido. Guerrero, 1976. 119. Julián Arguello Xmi, desaparecido. Guerrero, 1974. 121. Francisco Arguello Villegas, desaparecido. Guerrero, 1974. 122. Víctor Manuel Arguello, desaparecido. Guerrero, 1977. 123. Víctor Arias de la Cruz, desaparecido. Jalisco, 1977. 124. Armando Armieta Zaragoza, desaparecido. 124. Armando Armieta Zaragoza, desaparecido. Sinaloa, 1977. Desaparecido, desaparecido. Guerrero, 1973. 127. Euselio Arguella Minige, desaparecido. Guerrero, 1979. 128. Alberto Arroyo Dionisio, desaparecido. Guerrero, 1972. 129. Felicitas Arroyo Dionisio, desaparecido. 130. Gilberto Arroyo López, desaparecido. Sinaloa, 1977. 131. Ramón Arroyo Secundino, desaparecido. Guerrero. 132. Horacio Arroyo Sonsa, desaparecido. Hidalgo, 1974. 133. Héctor Manuel Ávila Anguno, desaparecido. Sonora, 1978. 134. José de Jesús Ávila González, desaparecido. D.F., 1974. 135. Juan Ávila Messina, desaparecido. Guerrero, 1972. 136. Daniel Ávila Saavedra, desaparecido. Jalisco, 1977. 137. Raúl Avilés Mendoza, desaparecido. Guerrero, 1975. 135. 138. Epifanio Avilés Rojas, desaparecido. Guerrero, 1969. 139. Marcelo Manillo Zapata, desaparecido. Estado de México, 1982. 141. Roque Baena Adama, desaparecido. Guerrero, 1972. 142. Benito Baena Aldona, desaparecido. Guerrero, 1997. 143. 143. Filemón Baena Romano, desaparecido. D.F., 1973. 144. Jesús Baena Huenzas, desaparecido. Guerrero, 1976. 143. 145. Carmelo Balbueno, desaparecido. 146. Abel Baltazar, desaparecido. Guerrero, 1976. 147. Francisco Barradas Baños, desaparecido. Guerrero, 1976. 148. Leonardo Barragán Dimas, desaparecido. Guerrero. 149. Heriberto Barranco Mote, desaparecido. Guerrero. 150. Javier Barranco Mote, desaparecido. Guerrero, 1974. 151. Juan Enrique Barreras Valenzuela, desaparecido. 152. Domitilio Barrientos Blanco, desaparecido. Guerrero, 1972. 153. Félix Barrientos Campos, desaparecido. Guerrero, 1975. 154. Santiago Barrientos Castro, desaparecido. Guerrero, 1975. 155. Apolinar Barrientos Díaz, desaparecido. Guerrero. 156. Ezequiel Barrientos Dionisio, desaparecido. Guerrero, 1972. 172. 157. Alberto Barrientos Flores, desaparecido. Guerrero. 158. Anastasio Barrientos Flores, desaparecido. Guerrero, 1974. 174. 159. Ezequiel Barrientos Flores, desaparecido. Guerrero, 1971. 161. 160. Justino Barrientos Flores, desaparecido. Guerrero, 1972. 161. Domitilio Barrientos Gómez, desaparecido. Guerrero, 1972. 162. Domitilio Barrientos Martínez, desaparecido. Guerrero, 1972. 174. 163. Emiliano Barrientos Martínez, desaparecido. Guerrero, 1974. 164. Tomitilio Barrientos Peralta, desaparecido. Guerrero, 1975. 165. Fermín Barrientos Reyes, desaparecido. Guerrero, 1974. 166. Maximiliano Barrientos Reyes, desaparecido. Guerrero, 1974. 174. 167. Raimundo Barrientos Reyes, desaparecido. Guerrero, 1974. 168. Apolinar Barrientos Ríos, desaparecido. Guerrero, 1974. 169. Raimundo Barrientos Rojas, desaparecido. Guerrero, 1974. 174. 171. Román Bar quantidade, desaparecido. José Barron Caldera, desaparecido. Jalisco, 1974. 172. 171. Román Barron Burrolla, desaparecido. DF, 1985. 172.onder cach класс Эntas indipendidas, gado de ahora, galas de los más a kayahes de la iglesia. Jalisco, 1977. 174, Félix Bello González, desaparecido, guerrero. 175, Bonifacio Bello Malo, desaparecido, guerrero. 176, Félix Bello Manzanares, desaparecido, guerrero. 1974, 177, Leonardo Bello Ramos, desaparecido, guerrero. 1974, 178, Ausencio Bello Ríos, desaparecido, guerrero. 1976, 179, Fructuoso Ventral, desaparecido, guerrero. 1976, 180, Carlos Alberto Benavides Alcocer, desaparecido. DF, 1976. 181, Raúl Benítez Bravo, desaparecido, guerrero. 1976, 182, Marcial Benítez de Jesús, desaparecido, guerrero. 1975, 183, Genara Benítez Hernández, desaparecido, guerrero. 184, Gloria Benítez Hernández, desaparecido, guerrero. 185, Melchor Benítez Bonofre, desaparecido, guerrero. 1977, 186. Emeterio Benítez Benítez Radilla, desaparecido, guerrero. 1974, 187. Armando Benítez Simón, desaparecido, guerrero. 1976, 188. Inés Bernal Castillo, desaparecido, guerrero. 1976, 189. Diógenes Bernal Martínez, desaparecido, guerrero. 1975, 190. Epifanio Berún Torres, desaparecido, guerrero. 1975, 191. Rogelio Betancourt Díaz, desaparecido, guerrero. 1979, 192. Rodrigo Betancourt García, desaparecido, guerrero. 1979, 192. 193. Julián Blanco, desaparecido, guerrero. 1974, 194. Francisco Bodega, desaparecido, guerrero. 195, José Bonilla Ortega, desaparecido, jalisco. 1980. 196. Aida Bracamontes Patiño, desaparecido, guerrero. 1977. 197. Bartolo Bracamontes Patiño, desaparecido, guerrero. 1974. 198. Felipe de Jesús Briceño Delgado, desaparecido, Jalisco. 1975. 1975. 199. Elías Brito Arancourt, desaparecido, guerrero. 200. Humberto Brito Nájera, desaparecido, guerrero. 1975. 1975. 201. 201. Humberto Caballas Alvarado, desaparecido. 1975. 1975. 204. Julián Caballas Navarrete, desaparecido, guerrero. 1975. 1975. 205. Lucio Caballas Tavares, desaparecido, guerrero. 1974. 207. Raúl Caballas Tavares, desaparecido, guerrero. 1974. 208. 208. Miguel Ángel Cabañas Vargas, desaparecido, guerrero. 1974. 209. Ema Cabrera Arenas, desaparecido, de 1976. 210. Daniel Cabrera Peñaloso, desaparecido, guerrero. 208. 2005. 211. Miguel Cadena Diego, desaparecido, guerrero. 1979. 212. Inocencio Calderón, desaparecido, guerrero. 1974. 213. Cresencio Calderón Laguna, desaparecido, guerrero. 1971 214 Domingo Calixto Cortés Desaparecido Guerrero 1977 215 Raúl Camacho Palmeir Desaparecido Guerrero 1977 216 Candelario Campos Ramírez Desaparecido DF 1983 217 Francisco Campos Ramírez Desaparecido Guerrero 1975 218 Juan de Dios Carvajal Pérez Desaparecido Sinaloa 1977 1977 219 María Constancia Carvalho Bolí Desaparecido Jalisco 1973 220 Federico Carvalho Zubiaú Desaparecido Chiapas 1974 274 274 221 Ramón Cardona Mero Desaparecido Estado de México 1978 978 222 222 Jorge Salvador Carrasco Gutiérrez Desaparecido Jalisco 1975 223 223 Carmen Teresa Carrasco Martínez Desaparecido Oaxaca 1975 1975 1975 1975 224 Enrique Carrera Desaparecido Guerrero 1974 1974 225 225 Juan Alberto Carrillo Espino Desaparecido Jalisco 1981 216 226 Tania Cascante Carrasco Desaparecido Guerrero 1976 227 Felipe Castillo Cabanas Desaparecido Guerrero 1974 228 Roberto Castillo de Jesús Desaparecido Desaparecido Guerrero 1974 229 Lucio Castillo Galeano Desaparecido Guerrero 1974 230 Juan Castillo Itullo Desaparecido Estado de México 1976 231 Margarito Castillo Itullo Desaparecido Margarito Castillo Itullo Desaparecido Estado de México 1976 232 Roberto Castillo Itullo Desaparecido Guerrero 1974 233 Candelario Castillo Martínez Desaparecido Guerrero 1975 1975 1975 234 Cándido Castillo Ríos Desaparecido Guerrero 1974 1974 274 274 235 Raúl Castillón Vázquez Desaparecido Guerrero 1974 274 274 236 Rosalío Castillón Vázquez Desaparecido 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 296 Margarito Castillo Margarito Castillo Desaparecido Guerrero 242 242 Mauricio Castro Castillo Desaparecido Guerrero 1974 241 Lucio Castro Dávila Desaparecido Guerrero 1982 242 242 242 242 242 Francisco Castro Domingo Desaparecido Guerrero 1971 243 243 Isaías Castro Hernández Desaparecido Guerrero 244 Petronilo Castro Hernández Desaparecido Guerrero 1972 245 245 Rafael Castro Hernández, desaparecido, Estado de México, 1976. 246, Eliaza Castro Molina, desaparecido, Guerrero, 1975. 247, Fabiola Castro Molina, desaparecido, Guerrero, 1975. 248, María Guadalupe Castro Molina, desaparecido, Guerrero, 1972. 249, Pedro Castro Hernández, desaparecido, Guerrero, 1975. 251, Isaías Castro Velázquez, desaparecido, Guerrero, 1972. 252, Alberto Cedillo Cruz, desaparecido, Guerrero, 1977. 253, Pedro Cedillo Díaz, desaparecido, Jalisco, 1977. 254, José Guadalupe Cervantes Flores, desaparecido, Jalisco, 1977. 255, Ricardo Raúl Cervera García, desaparecido, Jalisco, 1980. 256, Rubén Chalma de la Cruz, desaparecido, Guerrero, 1973. 257, Artemio Chávez V, desaparecido. 258, Juan Chávez Hoyos, desaparecido. 259, José Armando Chávez Pérez, desaparecido, Guerrero, 1974. 261, Rafael Chávez Rosas, desaparecido, Michoacán, 1974. 261, Fernando Javier Chávez, desaparecido, Fernando Javier Chón, Santiago, desaparecido, D.F., 1982. 262, Ladislao Cisneros Guillén, desaparecido, Guerrero, 1974. 263, Floriberto Clavel Juárez, desaparecido, Guerrero, 1976. 264, Joaquín Contreras Navarro, desaparecido, Jalisco, 1977. 265, José González Contreras Paniaca, desaparecido, D.F., 1979. 266, Florencio Coronel Chavarria, desaparecido, Chihuahua, 1978. 267, Adolfo Corral Cota, desaparecido, Sonora, 1978. 268, José de Jesús Corral García, desaparecido, Puebla, 1976. 269, José Cortés Casta, desaparecido, Estado de México, 1976. 279, Vidal Cota Valdés, desaparecido, Sinaloa, 1979. 271, Javier Coutinho Gordillo, desaparecido, Hidalgo, 1974. 272, Jutberto Cruz Ávila, desaparecido, Guerrero, 1974. 273, Jerónimo Cruz Barrientos, desaparecido, Guerrero, 1974. 274, José Luis Cruz Espinosa, desaparecido, Michoacán, 1974. 275, José Luis Cruz Flores, desaparecido, Michoacán, 1974. 276, Faustino Cruz Jairas, desaparecido, Guerrero, 1975. 277, Ángel Cruz Primayo, desaparecido, Guerrero, 1974. 278, Miguel Cruz Ramírez, desaparecido, Guerrero, 1976. 276, 279, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecido, Oaxaca, 2007. 280, Irma Yolanda Cruz Santiago, desaparecido, Jalisco, 1977. 281, José Antonio Curiel Velázquez, desaparecido, DF, 1982. 282, Marino de Jesús Alquiciras, desaparecido, Guerrero, 1974. 283, Simplicio de Jesús de la Cruz Bautista, desaparecido, Guerrero, 1970. 284, Humberto de la Cruz, desaparecido, Guerrero, 1974. 285, Fernando de la Cruz, desaparecido, Guerrero, 1974. 286, Mardoño de la Cruz, desaparecido, Guerrero, 1974. 287, Virgilio de la Cruz Hernández, desaparecido, Guerrero, 1977. 287, 288, Daniel de la Cruz Martínez, desaparecido, Guerrero, 1974. 274, 289, Miguel Ángel de la Cruz Martínez, desaparecido, Guerrero, 1974. 291, Pedro de Jesús Onofre, desaparecido, Guerrero, 1974. 274, 292, Jacinto de Jesús Vázquez, desaparecido, Guerrero, 1977. 293, Fidel de la Luna de la Cruz, desaparecido, Puebla, 1980. 294, Guillermo de la Rosa Fuentes, desaparecido, Guerrero, 1977. 295, Alicia de los Ríos Merín, desaparecida, D.F., 1978. 296, Alfonso de los Santos Dorantes, desaparecido, Guerrero, 1976. 297, Emilio Delgado Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1973. 298, Alejandro Díaz Acosta, desaparecido, Sinaloa, 1979. 299, Aurelio Díaz Fierro, desaparecido, Guerrero, 1974. 300, Carlos Díaz Frías, desaparecido, Guerrero, 1978. 301, Juan Alfredo Díaz Palacios, desaparecido, Tamaulipas, 1973. 302, Francisco Diego Flores, desaparecido, Guerrero, 1977. 303, Antonio Diosdado Díaz Mendoza, desaparecido, Guerrero, 1976. 304, Mario Domínguez Ávila, desaparecido, D.F., 1975. 305, Plutarco Domínguez Rodríguez, desaparecido, Sonora, 1974. 306, Albertano Dorantes Asanza, desaparecido, Guerrero, 1974. 307, César Dorantes Florencio, desaparecido, Guerrero, 1976. 308, Alberto Dorantes Pérez, desaparecido, Guerrero, 1976. 309, Eduardo Echeverría Arlandés, desaparecido, Estado de México, 1981. 3010, Jorge Guillermo Hernández Valenzuela, desaparecido, Sinaloa, 1977. 311, Armando Escalante Morales, desaparecido, Sonora, 1978. 312, Agustreberta Hilda Escobero Ocano, desaparecido, D.F., 1981. 313, Manuel Esparza Gutiérrez, desaparecido, Jalisco, 1980. 314, Luis Benito Espinosa Lucero, desaparecido, Chihuahua, 1977. 315, Gonzalo Esquer Corral, desaparecido, Sonora, 1981. 316, María Sonia Esquivel, desaparecido, Guerrero, 1977. 317, Abel Estrada Camarillo, desaparecido, D.F., 1975. 318, Felipe Estrada Martínez, desaparecido, Sinaloa, 1977. 319, Teresa Estrada Ramírez, desaparecido, D.F., 1974. 320, Manuel Farías Bello, desaparecido, Guerrero, 1974. 321, Manuel Félix Mérida, desaparecido, Veracruz, 1984. 322, Valentín Fernández Zamora, desaparecido, Puebla, 1978. 323, Julio Fierro Abarca, desaparecido, Guerrero, 1975. 324, Herminio Fierro Hernández, desaparecido, Guerrero, 1974. 325, Marcelina Fierro Martínez, desaparecida, Guerrero, 1974. 326, Ignacio Fierro Montel, desaparecido, Guerrero, 1975. 327, Eusebio Fierro Navarro, desaparecido, Guerrero, 1974. 328, Cipriano Fierro Colanco, desaparecido, Guerrero, 1975. 329, Estela Fierro Valadez, desaparecido, Guerrero, 1974. 330, Guillermo Fierro Valadez, desaparecido, Guerrero, 1974. 331, Jesús Fierro Valadez, desaparecido, Guerrero, 1974. 332, Olivia Flores Alarcón, desaparecido, Guerrero, 1978. 333, Juan Germán Flores Carrasco, desaparecido, Sinaloa, 1977. 334, Marciano Flores de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1974. 335, Juan Flores Fierro, desaparecido, Guerrero. 336, Guillermo Flores Galeano, desaparecido, Guerrero, 1976. 337, Juan Flores Galeano, desaparecido, Guerrero, 1976. 338, Marciano Flores Galeano, desaparecido, Guerrero, 1976. 339, Nicolás Flores Galeano, desaparecido, Guerrero, 1976. 341, Agustín Flores González, desaparecido, Guerrero, 1974. 342, Agustín Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1973. 343, Nicolás Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1971. 344, Tomás Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1972. 345, Antonio Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1974. 346, Agustín Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1974. 347, Estela Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1974. 349, Arturo Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1974. 349, Eladio Flores Serafín, desaparecido, Guerrero, 1974. 351, José Jesús Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1974. 352, Benito Flores Silva, desaparecido, Guerrero, 1975. 353, Marcelino Flores Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1974. 354, Sabino Fraga Ponce, desaparecido, Guerrero, 1974. 355, Enrique Fuentes Chávez, desaparecido, Guerrero, 1974. 356, Enrique Fuentes Martínez, desaparecido, Guerrero, 1974. 357, Julio Fuentes Martínez, desaparecido, Estado de México, 1974. 358, Hilario Fuentes Núñez, desaparecido, Guerrero, 1974. 359, Guillermo Gabriel Sotelio, desaparecido, Guerrero, 1974. 360, Leticia Galarza Campos, desaparecido, DF, 1978. 361, Julio Galeado Romero, desaparecido, Guerrero, 1977. 362, Alberto Galeana de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1974. 363, Toroteo Galeana de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1974. 364, Joel Galeana Santiago, desaparecido, Guerrero, 1977. 377, 365, Heleno Galeana Vázquez, desaparecido, Guerrero, 1974. 366, Francisco Abeno Gallagos Cruz, desaparecido, DF, 1976. 367, Roberto Antonio Gallagos Cruz, desaparecido, Estado de México, 1956. 368, Guadalupe José Cárdenas, desaparecido, Guerrero. 369, Jacobo Ramiz García, desaparecido, Guerrero, 1974. 374, José Jesús Garal, desaparecido, Guerrero, 1975. 371, Carlos García, muerto, Guerrero, 1960. 372, Flavio García, desaparecido, Guerrero. 373, Roberto García, desaparecido, Guerrero. 374, Santiago García, desaparecido, Guerrero, 1968. 375, Isidoro García Campos, desaparecido, Guerrero, 1976. 376, Luis Francisco García Castro, desaparecido, Sinaloa, 1977. 377, Francisco García Chalba, desaparecido, Guerrero, 1973. 378, Marcelino García Chalba, desaparecido, Guerrero, 1973. 379, Maximino García Cruz, desaparecido, Jalisco, 1977. 387, Liliana García Flores, desaparecido, Guerrero, 1978. 381, Melquiades García Flores, desaparecido, Guerrero, 1974. 382, José Ramón García Gómez, desaparecido, Morelos, 1988. 383, Ascensión García Juárez, desaparecido, Guerrero, 1974. 384, Ricardo García Martínez, desaparecido, Guerrero, 1974. 385, Miguel García Mateo, desaparecido, Guerrero, 1975. 386, Juan García Nájera, desaparecido, Guerrero. 387, Esteban Austreberto García Pintor, desaparecido, Guerrero, 1974. 388, Ramón García Rivera, desaparecido, Sinaloa, 1977. 389, Mauro García Telles, desaparecido, Guerrero, 1974. 394, Irineo García Valenzuela, desaparecido, Irineo García Valenzuela, desaparecido, Sonora, 1981. 391, Santos García Vila, desaparecido, Guerrero, 1977. 392, Hortencia García Zavala, desaparecida, Estado de México, 1978. 393, Santiago Carlos, desaparecido, Guerrero, 1975. 394, Oscar César Caciola Murillo, desaparecido, Michoacán, 1978. 395, Oscar Javier Caetán Zaldívar, desaparecido, Morelos, 1974. 396, Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido, Guerrero, 1976. 397, Juan Manuel Rodríguez López, desaparecido, Jalisco, 1977. 398, Jesús Miguel Rodríguez Martínez, desaparecido, Jalisco, 1977. 399, Bernardo Gómez Abarca, desaparecido, Guerrero, 1974. 400, Andrés Gómez, desaparecido, Hidalgo, 1974. 401, Juan Gómez, desaparecido, Guerrero, 1975. 402, Pedro Gómez, desaparecido, Puebla, 1975. 403, Camilo Gómez Adana, desaparecido, Guerrero, 1976. 404, Andrés Gómez Balanzar, desaparecido, 1975. 405, José María Gómez Buenrostro, desaparecido, Guerrero, 1973. 406, Celia Gómez Edzin, desaparecida, Guerrero, 1974. 407, Juan Gómez Flores, desaparecido, Guerrero, 1975. 408, Acacio Gómez Iturio, desaparecido, Guerrero, 1977. 409, Juliana Gómez López, desaparecido, Guerrero, 1974. 4410, Francisco Gómez Magdaleno, desaparecido, Guerrero, 1975. 411, Lucio Gómez Mundione, desaparecido, 1974. 412, Armando Gómez Vineda, desaparecido, Guerrero, 1979. 413, Venancio Gómez Sánchez, desaparecido, Guerrero, 1974. 414, Alejandro Gómez Serafino, desaparecido, Guerrero, 1974. 415, Diego Gómez Serafino, desaparecido, Guerrero, 1974. 416, Eugenio Gómez Serafino, desaparecido, Guerrero, 1974. 416, Eugenio Gómez Serafino, desaparecido, Guerrero, 1974. 417, Esteban Gómez Valle, desaparecido, Guerrero, 1975. 416, Eugenio Gómez Serafino, desaparecido, 1976. 419, Fernando González, desaparecido, 419. 419, Fernando González, desaparecido, Chávez, 1975. 420, Sixto González, desaparecido, Guerrero, 1974. 421, Antonio González Díaz, desaparecido, Guerrero, 1977. 422, Manuel González Fuentes, desaparecido, Oaxaca, 1978. 423, José Hugo González García, desaparecido, de 1978. 424, Oscar González Juárez, desaparecido, Guerrero, 1976. 425, Pablo González Miranda, desaparecido, Guerrero, 1976. 426, Alfonso González Ríos, desaparecido, Nayarit, 1980. 427, Antonio González Rosales, desaparecido, Guerrero, 1977. 428, Reina González Vázquez, desaparecido, Guerrero. 429, Euselio González Ramos, desaparecido, 1978. 430, Pedro Gorgonio Santiago, desaparecido, Guerrero, 1974. 431, Francisco Corostiola Torres, desaparecido, de 1976. 432, Octavio Grecio, desaparecido, Guerrero. 433, Ángel Gregorio Gómez, desaparecido, Guerrero. 434, Pedro Gregorio Santiago, desaparecido, Guerrero. 435, José Gregorio Tatino, desaparecido, Guerrero. 436, Antonio Budiño, desaparecido, Guerrero. 437, Tomás Budiño Dircio, desaparecido, Guerrero, 1974. 438, Gloria Guerrero Gómez, desaparecido, Guerrero, 1974. 439, Clemente Guichard Gutiérrez, desaparecido, Chiapas, 1974. 440, Geno Delín Guichard Gutiérrez, desaparecido, Chiapas, 1974. 441, Juan Guichard Gutiérrez, desaparecido, Chiapas, 1974. 442, Nao Guichard Gutiérrez, desaparecido, Chiapas, 1974. 444, José Guillén, desaparecido, Guerrero. 444, Andrés Guillén Lombrero, desaparecido, Guerrero. 445, Gerardo Rodríguez, desaparecido, Guerrero, 1980. 446, José Alberto Gutiérrez Pérez, desaparecido, Guerrero, 1976. 447, María Teresa Gutiérrez Hernández, desaparecido, D.F., 1982. 448, Alfonso Guzmán Cervantes, desaparecido, Jalisco, 1977. 449, Paulino Guzmán Cervantes, desaparecido, Guerrero, 1974. 450, Amáfero Guzmán Cruz, desaparecido, Michoacán, 1974. 451, Armando Guzmán Cruz, desaparecido, D.F., 1974. 452, Solón Adenave Guzmán Cruz, desaparecido, Michoacán, 1974. 453, Venustiano Guzmán Cruz, desaparecido, Guerrero, 1974. 454, Félix Guzmán Fierro, desaparecido, Guerrero, 1977. 455, José Jesús Guzmán Jiménez, desaparecido, Michoacán, 1974. 456, Carlos Hermosillo González, desaparecido, Jalisco, 1980. 457, Dionisio Hernández, desaparecido, Guerrero. 458, Florencio Hernández, desaparecido, Guerrero. 459, Andrés Hernández Arellano, desaparecido, Guerrero, 1974. 461, José Guadalupe Hernández Aurelio, desaparecido, Guerrero, 1975. 461, Edmundo Hernández Borré, desaparecido, Sinaloa, 1977. 462, Victoria Hernández Brito, desaparecido, Guerrero, 1976. 463, Natalio Hernández Cerecero, desaparecido, Hidalgo, 1981. 464, Paulino Hernández Cerecero, desaparecido, Hidalgo, 1981. 465, Sonia Hernández Escobero, desaparecida, Guerrero, 1977. 466, Cirino Hernández Flores, desaparecido, Guerrero. 467, Pedro Hernández Gómez, desaparecido, Pueblo, 1970. 468, Cruz Hernández Hernández, desaparecido, Estado de México, 1981. 469, Eduardo Hernández Hernández, desaparecido, DEF, 1981. 471, Santiago Hernández Hernández Hernández, desaparecido, Guerrero. 471, Marcos Hernández Joaquín, desaparecido, Guerrero. 472, Héctor Hernández Maciel, desaparecido, Guerrero, 1977. 477, 473, Rubén Hernández Farrón, desaparecido, DEF, 1981. 474, Asensión Hernández Radilla, desaparecido, Guerrero, 1974. 474, 475, Plácido Hernández Ramírez, desaparecido, Guerrero. 476, Macario Hernández Rivera, desaparecido, Guerrero. 477, Roberto Hernández Sánchez, desaparecido, Guerrero. 473, 1974. 478, Miguel Ángel Hernández Solís, desaparecido, DEF, 1981. 479, Juan Hernández Torres, desaparecido, Guerrero. 479, 1977. 481, Francisco Hernández Valle, desaparecido, Guerrero. 481, Francisco Hernández Valle, desaparecido, Guerrero. 482, Eduardo Hernández Valle, desaparecido, Guerrero. 481, DF, 1978. 483, Ángel Manuel Herrera Álvarez, desaparecido, Sinaloa, 1977. 484, Ignacio Tranquilino Herrera Sánchez, desaparecido, Sinaloa, 1976. 485, Juan de Dios Herrera Sánchez, desaparecido, Sinaloa, 1976. 486, Vicente Higinio Ortiz, desaparecido, Guerrero. 1974. 1974. 487, Antonio Hipólito Nato, desaparecido, Guerrero. 1974. 488, Manuel Islas Mendoza, desaparecido, Estado de México, 1985. 489, Armando Iturio Barrientos, desaparecido, Dere, 1934. 490, Doroteo Iturio de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1974. 491, Matías Iturio de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1977. 492, Severiano Iturio de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1974. 493, Ramón Iturio Fierro, desaparecido, Estado de México, 1976. 494, Armando Iturio Martínez, desaparecido, DF, 1976. 495, Trinidad Iturio Martínez, desaparecido, Estado de México, 1976. 496, Jacinto Iturio Perdón, desaparecido, Guerrero, 1977. 497, Rito Isasaga García, desaparecido, Guerrero, 1974. 498, José Trinidad Jacinto Iturio, desaparecido, Guerrero, 1979. 499, Silverio Jacinto Trinidad, desaparecido, Guerrero. 500, Francisco Modesto Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1976. 501, Leonardo Jiménez Alvarado, desaparecido, DF, 1975. 502, David Jiménez Fragoso, desaparecido, Estado de México, 1975. 503, José de Jesús Jiménez Galván, desaparecido, Baja California, 1981. 504, Mario Jiménez Galván, desaparecido, Baja California, 1981. 505, María Isabel Jiménez Hernández, desaparecido, Guerrero, 1972. 506, María Concepción Jiménez Rendón, desaparecido, Guerrero, 1978. 507, Rosendo Jiménez Reyes, desaparecido, Guerrero. 508, Simón José García, desaparecido, Nuevo León, 1975. 509, Wenceslav José García, desaparecido, DF, 1975. 510, Carmelo Juárez Peña, desaparecido, Guerrero, 1974. 511, Gonzalo Juárez Cabañas, desaparecido, Guerrero, 1973. 512, Lucino Juárez Fierro, desaparecido, Guerrero, 1974. 513, Ascensión Juárez Juárez, desaparecido, Guerrero, 1975. 514, Jutberto Eduardo Juárez Juárez, desaparecido, Guerrero, 1975. 515, Mario Alfonso Lara Vergara, desaparecido, DF, 1978. 516, Rafael Larumbe Bello, desaparecido, Guerrero, 1981. 517, Santos Lázaro, desaparecido, Guerrero. 518, Antonio Lázaro Diego, desaparecido, Guerrero. 519, Héctor Arnoldo León Díaz, desaparecido, Sinaloa, 1977. 520, José Guadalupe León Rosado, desaparecido, Veracruz, 1974. 511, Isidro Leiva Fierro, desaparecido, Guerrero, 1977. 522, José Leiva Fierro, desaparecido, Guerrero, 1978. 523, Gregorio Leiva Vinalar, desaparecido, Guerrero, 1976. 524, Martínez Linares Martínez, desaparecido, Guerrero, 1974. 525, Dimas Llávez Arreola, desaparecido, Guerrero, 1974. 526, Martínez Llanes Arreola, desaparecido, Guerrero. 527, Pablo Llanes Arreola, desaparecido, Guerrero, 1974. 528, Antonio Llanes Díaz, desaparecido, Guerrero. 529, Antonio Llanes Rosales, desaparecido, Guerrero, 1974. 538, Martínez Llanes Vázquez, desaparecido, Guerrero, 1974. 531, Isidro Lobato, desaparecido, Guerrero, 1984. 532, Santiago Llanes Guillén, desaparecido, Guerrero, 1977. 533, Cosme Llanes Arreola, desaparecido, Sinaloa, 1977. 534, Gerardo Llanes Chavarría, desaparecido, DF, 1986. 535, Raimundo Llanes Chavarría, desaparecido, DF, 1977. 536, Marco Antonio Llanes de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1977. 537, Joel Llanes de la Torra, desaparecido, Oaxaca, 1975. 538, Esteban Llanes Espinosa, desaparecido, Sinaloa, 1977. 537, 539, Henry Llanes Gaitán, desaparecido, Sinaloa, 1976. 540, Alberto Llanes Herrera, desaparecido, Nuevo León, 1978. 541, Juan Llanes, desaparecido, Guerrero, 1981. 542, José Fernando Llanes Rodríguez, desaparecido, Nuevo León, 1978. 543, Jaime Llanes, desaparecido, Guerrero, 1978. 544, Florentino Loza Patiño, desaparecido, Oaxaca, 1977. 545, Pablo Llanes, desaparecido, Guerrero, 1974. 546, Pedro José Lozano Cantú, desaparecido, Nuevo León, 1978. 547, Aureliano Llanes, desaparecido, DF, 1983. 548, Jorge Lugo Nama, desaparecido, Estado de México, 1981. 549, Ricardo Madrigal Saúl, desaparecido, Jalisco, 1977. 550, Benjamín Maldonado Santos, desaparecido, DF, 1978. 551, Rogelio Maldonado Valencia, desaparecido, Guerrero, 1974. 552, Francisco Javier Manríquez Pérez, desaparecido, Sinaloa, 1977. 553, Alejandro Maldonado, desaparecido, DF, 1978. 554, José Luis Martínez Pérez, desaparecido, 1977. 555, Fidel Martínez Arreola, desaparecido, Guerrero, 1977. 556, Fidel Martínez Ariano, desaparecido, Guerrero, 1978. 557, Cautencio Martínez Barrientos, desaparecido, Estado de México, 1976. 558, Ángel Martínez Cabanas, desaparecido, Guerrero, 1975. 559, Severino Martínez Díaz, desaparecido, Guerrero, 1977. 561, Daniel Martínez García, desaparecido, Guerrero, 1975. 561, Marcelino Martínez García, desaparecido, Guerrero, 1974. 562, Lourdes Martínez Huerta, desaparecido, Sinaloa, 1974. 563, Juan Martínez López, desaparecido, Oaxaca, 1981. 564, Jesús Humberto Martínez Mesa, desaparecido, Sinaloa, 1977. 567, Misael Martínez Pérez, desaparecido, Guerrero, 1977. 566, Fidel Martínez Rojas, desaparecido, Guerrero, 1971. 567, Fidel Martínez Vázquez, desaparecido, Guerrero, 1971. 568, Delfino Mata Castro, desaparecido, Guerrero, 1978. 568, 569, José Reyes Mayoral Jaulín, desaparecido, Jalisco, 1977. 571, Marta Olga Medrano Torres, desaparecido, BF, 1981. 571, José Luis Melgar Martínez, desaparecido, Guerrero, 1976. 572, Guillermo Bena Rivera, desaparecido, Guerrero, 1976. 573, Juan Manuel Mendigui González, desaparecido, Sonora, 1981. 574, Juan Carlos Mendoza Galos, desaparecido, BF, 1981. 577, Vicente Mendoza Martínez, desaparecido, Oaxaca, 1978. 576, Mario Mendoza Roque, desaparecido, Guerrero, 1978. 577, Ana Luz Mendoza Sosa, desaparecido, Hidalgo, 1974. 578, Sara Mendoza Sosa, desaparecido, Hidalgo, 1974. 579, Lucio Mendoza Sosa, desaparecido, DF, 1977. 580, Jesús Mercado, desaparecido, 1977. 581, Francisco Mercado Espinoza, desaparecido, Chihuahua, 1977. 582, Raúl Mercado Martínez, desaparecido, Jalisco, 1977. 583, Alberto Vecino Acosta, desaparecido, Guerrero, 1974. 584, Filemón Vecino Aguilar, desaparecido, Guerrero, 1974. 585, Julio Vecino Galicia, desaparecido, Guerrero, 1974. 586, Ernesto Vecino Lesna, desaparecido, Guerrero, 1974. 587, Saúl Mesa Enríquez, desaparecido, DF, 1977. 588, Joel Orlando Miguel Anaya, desaparecido, Sinaloa, 1977. 589, Felipe Ángel Guillán García, desaparecido, Sinaloa, 1977. 591, Elvira Armida Miranda Verdugo, desaparecido, Sonora, 1981. 591, Rodolfo Molina Martínez, desaparecido, Guerrero, 1974. 592, Eleodoro Mondragón Medina, desaparecido, Guerrero, 1974. 593, Fernando Morales Galeano, desaparecido, Guerrero, 1974. 594, Petronilo Morales Galeano, desaparecido, Guerrero, 1974. 595, Abelardo Morales Galeano, desaparecido, Guerrero, 1974. 596, Obdulio Morales Galeano, desaparecido, Guerrero, 1974. 597, Raimundo Morales Galeano, desaparecido, Guerrero, 1974. 598, Flavio Morales Legiveno, desaparecido, Guerrero, 1974. 599, Devia Sira Morales López, desaparecido, Dev, 1975. 600, Miguel Ángel Morales Valerio, desaparecido, Sinaloa, 1977. 601, Apolinar Moreno, desaparecido, Guerrero, 1974. 602, Miguel Ángel Moreno González, desaparecido, Guerrero, 1975. 603, Laurencio Moreno González, desaparecido, Guerrero, 1975. 604, Encarnación Moreno González, desaparecido, Guerrero, 1975. 605, Olgario Moreno Pérez, desaparecido, Guerrero, 1975. 606, Ángel Moreno Ríos, desaparecido, Guerrero, 1974. 607, Leóncio Mújica Cerezo, desaparecido, Guerrero, 1975. 608, Ignacio Mújica Díaz, desaparecido, Guerrero, 1975. 609, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, desaparecido, 1993. 610, Marta Juventina Murillo de Ramírez, desaparecido, Jalisco, 1983. 611, Jacob Nájera Hernández, desaparecido, Guerrero, 1974. 612, Miguel Nájera Nava, desaparecido, Guerrero, 1973. 613, Gregorio Naranjo Vázquez, desaparecido, Guerrero, 1974. 614, Gabriel Nario López, desaparecido, Guerrero, 1974. 614, 615, Pascual Nario López, desaparecido, Guerrero, 1974. 616, Martín Nario Moranes, desaparecido, Guerrero, 1974. 617. Esteban Nava Hipólito, desaparecido. Guerrero, 1974. 618. Macario Nava Hipólito, desaparecido. Guerrero, 1974. 619. José Nava Miranda, desaparecido. Estado de México, 1976. 620. Freddy Nava Ríos, desaparecido. Guerrero, 1997. 621. Marcial Navarrete de la Paz, desaparecido. Guerrero, 1974. 622. Hermilio Navarrete Hernández, desaparecido. Guerrero, 1974. 623. Miguel Navarrete Jiménez, desaparecido. Guerrero, 1976. 624. Baltazar Navarrete Reyes, desaparecido. Guerrero, 1974. 624. Aurora de la Paz, Navarrete del Campo, desaparecido. Estado de México, 1976. 626. María Olga Navarrete, desaparecido. Chihuahua, 1977. 627. 627. Jacinto Nuriega Zavala, desaparecido. Guerrero, 1974. 628. Germán Núñez Alba, desaparecido. Guerrero, 1975. 629. Elpidio Ocampo Mancino, desaparecido. Puebla, 1972. 630. Patricio Ocampo Sotero, desaparecido. Guerrero, 1974. 631. Ubaldo Ochoa, desaparecido. Guerrero, 1974. 632. David Olascoaga, muerto. Guerrero, 1960. 630. 633. Aduato Olea Hernández, desaparecido. Guerrero, 1974. 634. Antonio Onofre Barrientos, desaparecido. Guerrero, 1972. 632. 632. 635. Abundio Onofre Campos, desaparecido. Guerrero, 1974. 636. Santiago Onofre Ocampo, desaparecido. Guerrero, 1974. 637. Juan Onofre Ocampo, desaparecido. Guerrero, 1974. Guerrero, 1974. Guerrero, 1974. 638. Esteban Organista Zamora, desaparecido. Guerrero, 1974. Guerrero, 1974. 639. Cumberto Ortiz Camañez, desaparecido. Guerrero, 1973. 643. 640. Vicente Eugenio Ortiz Nava, desaparecido. Guerrero, 1974. 641. Mario Alberto Ortiz Vallejo, desaparecido. Dev, 1976. 642. Rebeca Padilla Rivera, desaparecido. 642. Rebeca Padilla Rivera, desaparecida. D.F., 1976. 643. Jerónimo Parra Barrientos, desaparecido. Guerrero, 1974. 644. 644. Ana María Parra de Tequila, desaparecida. Chihuahua, 1979. 645. Modesto Patoncin Moisés, desaparecido. Oaxaca, 1998. 646. José Alfredo Peña Ramos, desaparecido. Jalisco, 1980. 647. Eusebio Peñalosa Simba, desaparecido. Guerrero, 1978. 648. 648. Lucio Peralda Santiago, desaparecido. 649. Teodoro Perdón Bernal, desaparecido. Guerrero, 1974. 648. 648. 658. Mario Pérez Aguilar, desaparecido. Guerrero, 1976. 651. Saturnino Pérez Carmona, desaparecido. Guerrero, 1976. 652. 652. Filemonio Pérez Escobar, desaparecido. Guerrero, 1978. 653. Isidoro Pérez Galindo, desaparecido. Guerrero, 1974. 654. 654. Raúl Enrique Pérez Gásquez, desaparecido. Chiapas, 1974. 655. Bartolomé Pérez Hernández, desaparecido. Hidalgo, 1974. 674. 656. Marcelino Pérez Martínez, desaparecido. Guerrero, 1978. 657. María Palabina Pérez Nicóa, desaparecido. Guerrero, 1976. 656. 658. Francisco Pérez Rayón, desaparecido. De 1975. 659. Jesús Piedra y Largo, desaparecido. Nuevo León, 1975. 659. 669. José Sanzabás Pilar Terrazas, desaparecido. Chihuahua, 1978. 661. Víctor Pinera Enestrosa, desaparecido. Oaxaca, 1978. 662. Reinaldo Pino Ríos, desaparecido. Guerrero, 1974. 663. Servando Pino Ríos, desaparecido. Guerrero, 1974. 664. 664. Ángel Fisa Fiel, desaparecido. Guerrero, 1972. 665. Constantino Oblete García, desaparecido. 1976. 666. 666. Joaquín Porras Baños, desaparecido. D.F., 1975. 667. Miguel Ángel Radilla Barrientos, desaparecido. Guerrero, 1974. 674. 668. Petronilo Radilla Gómez, desaparecido. Guerrero, 1974. 669. Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido. Guerrero, 1974. 671. 671. Freddy Radilla Silva, desaparecido. Guerrero, 1978. 672. Aida Ramárez Patiño, desaparecido. 673. 673. Jesús Ramírez Carrasco, desaparecido. D.F., 1983. 674. Rafael Ramírez Duarte, desaparecido. Estado de México, 1977. 677. 675. Alberto Ramírez Flores, desaparecido. Jalisco, 1976. 676. Guadalupe Ramírez García, desaparecido. Guerrero, 1974. 677. Rodrigo Ramírez García, desaparecido. Guerrero, 1974. 678. Desaparecido. Guerrero, 1979. 678. Rolando Ramírez Naranjo, desaparecido. Baja California, 1981. 679. Donaciano Ramírez Rojas, desaparecido. Jalisco, 1977. 678. 681. José Ramírez Zamaicón, desaparecido. Guerrero, 1971. 681. Alejandro Ramírez Sánchez, desaparecido. Guerrero, 1975. 682. Felipe Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1975. 683. Heriberto Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1975. 683. Heriberto Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1975. 683. Heriberto Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1975. 685. Raimundo Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1975. 686. Gonzalo Ramos Eusebio, desaparecido. Guerrero, 1975. 687. Heriberto Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1975. 655. 688. Militón Ramos Cabanas, desaparecido. Guerrero, 1974. 681. Aracelis Ramos Cabanas, desaparecido. Dev, 1975. 692. 691. David Rebollero Martínez, desaparecido. Guerrero, 1974. 691. Getulio Rebollero VIII, desaparecido. Guerrero, 1974. 692. Orlando Rebollero Vélez, desaparecido. Guerrero, 1974. Guerrero, 2005. 693. Sergio Reséndiz, desaparecido. Guerrero, 1976. 694. Aristeo Reséndiz Hernández, desaparecido. Guerrero, 1976. 695. Eugenio Reséndiz Hernández, desaparecido. Guerrero, 1976. 696. Eva Reséndiz Hernández, desaparecido. Guerrero, 1976. 696. 697. Fulgencio Reséndiz Hernández, desaparecido. Guerrero, 1976. 698. Bernardo Reséndiz Salmerón, desaparecido. Guerrero, 1976. 76. 699. Bernardo Reséndiz Valente, desaparecido. Guerrero, 1976. 76. 700. Elmundo Andrés Reyes Amaro, desaparecido. Oaxaca, 2007. 701. 701. Rodolfo Reyes Cresco, desaparecido. Jalisco, 1973. 702. Bernardo Reyes Félix, desaparecido. Guerrero, 1972. 702. 703. Roque Reyes García, desaparecido. Dev, 1981. 704. Dimas Reyes Llanes, desaparecido. Guerrero, 1974. 704. 705. Romana Ríos García, desaparecido. Guerrero, 1972. 706. Salomón Ríos García, desaparecido. Guerrero, 1977. 707. 707. 707. Salomón Ríos Serafín, desaparecido. Guerrero, 1977. 708. Alejandro Rivera Patiño, desaparecido. Guerrero, 1976. 709. Cristina Rocha Manzanares, desaparecido. Sinaloa, 1976. 7010. Juan José Rodríguez García, desaparecido. San Luis Condocido, 1980. 711. 711. Rigoberto Rodríguez Rivera, desaparecido. Sinaloa, 1978. 712. José Manuel Rojas Gagioli, desaparecido. Sinaloa, 1976. 713. David Rojas Vargas, desaparecido. Guerrero, 1972. 714. Cirilo Roldán Ávila, desaparecido. Estado de México, 1983. 715. Emilio Romero Benítez, desaparecido. Guerrero, 1974. 716. Israel Romero Dionisio, desaparecido. Guerrero, 1974. 717. Justino Romero Flores, desaparecido. Morelos, 1976. 718. Pastor Romero Flores, desaparecido. Morelos, 1976. 719. 719. Félix Romero Loaeste, desaparecido. Guerrero, 1976. 720. Gilberto Romero Vázquez, desaparecido. Guerrero, 1995. 721. 721. Romero Roque Moreno, desaparecido. Guerrero, 1976. 722. Santiago Roque Moreno, desaparecido. Guerrero, 1976. 722. Santiago Roque Moreno, desaparecido. Guerrero, 1976. Guerrero, 1972. 724. Margarito Roque Texta, desaparecido. Guerrero, 1972. 725. Armando Roces, desaparecido. Guerrero, 1974. 728. 726. Juventino Ruiz Santiago, desaparecido. Guerrero, 1974. 727. Narciso Ruiz Santiago, desaparecido. Guerrero, 1974. 728. Elisa Irina Sáenz Garza, desaparecido. Chiapas, 1974. 729. José Guadalupe Sáenz García, desaparecido. Sinaloa, 1977. 731. 731. Ignacio Arturo Sáenz Obregón, desaparecido. Estado de México, 1974. 732. Ramiro Sáenz Ramos, desaparecido. Desaparecido. Nuevo León, 1978. 733. Leonardo Sarazar Aguinú, desaparecido. Sinaloa, 1976. 734. Isidro Salinas Pinera, desaparecido. Guerrero, 1974. 734. 737. Alejo Samaniego Saman, desaparecido. Sinaloa, 1977. 736. Gregorio San Vicente Flores, desaparecido. Guerrero, 1974. 734. 737. Ezequiel Sánchez Barrera, desaparecido. Guerrero, 1976. 738. Mario Sánchez Bello, desaparecido. Guerrero, 1974. 734. 739. Eliberto Sánchez Cruz, desaparecido. Defe, 1976. 740. Salvador Sánchez Sierra, desaparecido. Defe, 1974. 741. Miguel Ángel Sánchez Vázquez, desaparecido. Defe, 1974. Jalisco, 1977. 742. José Ascensión Sánchez Vergara, desaparecido. Guerrero, 1976. 743. Héctor David Sandoval, desaparecido. Sinaloa, 1976. 744. Francisco Javier Santa María Ceballos, desaparecido. Defe, 1983. 745. Pablo Santana López, desaparecido. Guerrero, 1977. 747. 746. Gorgonio Santiago Alvarado, desaparecido. Guerrero, 1974. 747. José Gerardo Santiago Hernández, desaparecido. Guerrero, 1974. 748. Anselmo Santiago Pacheco, desaparecido. Oaxaca, 2003. 749. Marcelino Santiago Pacheco, desaparecido. Oaxaca, 2003. 750. Antonio Santís Méndez, desaparecido. Guerrero, 1974. 751. Mariano Santos, desaparecido. Puebla, 1984. 752. José Sayer Narváez, desaparecido. Estado de México, 1976. 753. Paulino Segura, desaparecido. Guerrero, 1974. 754. 754. Leonardo Serafín Cruz, desaparecido. Guerrero, 1974. 755. Eladio Hilario Serafín de Jesús, desaparecido. Guerrero, 1974. 754. 756. Manuel Serafín Gómez, desaparecido. Guerrero, 1974. 757. Diego Serafín Gómez, desaparecido. Guerrero, 1974. 754. 758. Marcelo Serafín Gómez, desaparecido. Guerrero, 1974. 759. Herón Serrano Abarca, desaparecido. Guerrero, 1974. 762. Francisco Serrano Abarca, desaparecido. Guerrero, 1974. 762. Francisco Serrano Abarca, desaparecido. Guerrero, 1974. 74. 762. Francisco Serrano Abarca, desaparecido. Guerrero, 1974. 763. Fidel Serrano Zamora, desaparecido. Guerrero, 1974. 774. 774. 774. Mariano Serrano Zamora, desaparecido. Guerrero, 1974. 774. Jesús Severiano Pitulio, desaparecido. Guerrero, 1975. 776. José Guadalupe Sicarios Angulo, desaparecido. Sinaloa, 1976, 767, Gilberto Joel Silva Areste, desaparecido, DF, 1975, 768, Cresencio Soledo Luna, desaparecido, Guerrero, 1975, 769, Gabriel Solorio Ortega, desaparecido, Jalisco, 1977, 770, Pedro Sonora Mendoza, desaparecido, Guerrero, 1974, 771, Magdalena Zorza, desaparecido, Guerrero, 1977, 772, Mauro Zorza Tellez, desaparecido, Guerrero, 1977, 773, Agustín Sosa Pérez, desaparecido, Guerrero, 1974, 774, Perla Zotelo Patiño, desaparecido, Guerrero, 1974, 774, 775, Santos Soto Aquino, desaparecido, Guerrero, 1978, 776, Lorenzo Soto Cervantes, desaparecido, Chihuahua, 1978, Chihuahua, 1978, 777, Francisco Nicolás Tavares Villegue, desaparecido, Guerrero, 1974, 774, 778, Daniel Tapia Pérez, desaparecido, Hidalgo, 1974, 779, Adolfo Tecla Parra, desaparecido, DF, 1975, 780, Artemisa Tecla Parra, desaparecido, Chihuahua, 1978, 781, María Violeta Tecla Parra, desaparecido, Nuevo León, 1978, 782, Bonifacio Tellez Mata, desaparecido, Guerrero, 1977, Guerrero, 1977, 783, Evaristo Terrones Ramírez, desaparecido, Guerrero, 1974, 784, Lázaro Terrones Ramírez, desaparecido, Guerrero, 1974, 785, Lázaro Terrones Ramírez, desaparecido, Guerrero, 1974, 786, Marina Texta, desaparecida, Guerrero, 1971, 785, Miguel Toledo, desaparecido, Miguel Toledo, desaparecido, Guerrero, 1974, 788, José Tomalán Gómez, desaparecido, Guerrero, 1974, 789, Lázaro Corralba Álvarez, desaparecido, DF, 1976, 796, 709, Isidro Torres Galindo, desaparecido, Guerrero, 1974, 791, José Luis Torres Contineros, desaparecido, Jalisco, 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 1977, 792, María Teresa Torres Ramírez, desaparecido, Guerrero, 1976, 793, Domingo Tranquilino, desaparecido, Guerrero, 1974, 794, Rafael Urbano, desaparecido, Guerrero, 1974, 795, Jesús Abel Julián de Barcoa, desaparecido, Estado de México, 1981, 796, Antonio Urioste y Santiago, desaparecido, Guerrero, 1974, 797, Miguel, Urioste Urioste y Terán, desaparecido, Guerrero, 1974, 798, Onésimo Urioste y Terán, desaparecido, Guerrero, 1974, 799, Alejandro Urioste y Velázquez, desaparecido, Guerrero, 1974, 800, Felipe Urioste y Terán, desaparecido, Felipe Urioste y Velázquez, desaparecido, Guerrero, 1974, 801, José Alfredo Valdés Aditi, desaparecido, Sinaloa, 1937, 802, 802, Modesto Valdés Morales, desaparecido, Guerrero, 1976, 803, Edilberto Valdivinos Unario, desaparecido, Guerrero, 1977, 87, 804, 804, Miguel Ángel Valenzuela Rojo, desaparecido, Sinaloa, 1976, 805, Leonardo Luis Valles Zamora, desaparecido, Guerrero, 1934, 1934, 806, Jorge Hermenegildo Varela Varela, desaparecido, Chihuahua, 1977, 807, Eduardo Vargas Alcalá, desaparecido, DF, 1983, 808, Abel Vargas Peña, desaparecido, 809, Agustín Vargas Peña, desaparecido, DF, 1975, 810, Carmen Vargas Peña, desaparecido, DF, 1976, 811, Arturo Vargas Viviano, desaparecido, Guerrero, 1975, 1975, 812, Eligio Vázquez, desaparecido, Jalisco, 1977, 813, Margarito Vázquez Baltasar, desaparecido, Guerrero, 1954, 1954, 1954, 814, Alberto Vázquez Castellanos, desaparecido, Oaxaca, 1978, 815, Juan Vázquez de Jesús, desaparecido, Guerrero, 1954, 816, Jacinto de Jesús Vázquez Turio, desaparecido, Guerrero, 1974, 817, Genal Vázquez López, desaparecido, Guerrero, 818, Sebastián Vázquez Mendoza, desaparecido, Hidalgo, 1974, 819, Timoteo Vázquez Santiago, desaparecido, Guerrero, 1937, Guerrero, 1937, 820, Berulo Vázquez Sosa, desaparecido, Tamaulipas, 1982, 821, José Veda Ríos Ocampo, desaparecido, Guerrero, 1932, 822, Trinidad Vega, desaparecido, 1977, 823, Fidelino Velázquez Martínez, desaparecido, Chiapas, 1974, 824, Bonifacio Vélez, desaparecido, Guerrero, 825, José Luis Vélez Cienfuegos, desaparecido, D.F., 1975, 826, Epifanio Verdún Carvajal, desaparecido, Guerrero, 1974, 827, Delfino Vicario Flores, desaparecido, Guerrero, 828, Filiberto Victorino Gutiérrez, desaparecido, Guerrero, 1976, 829, Rafael Vidal Jesús, desaparecido, D.F., 1974, 830, Laura Villa, desaparecida, Guerrero, 1976, Guerrero, 1976, 831, Victoriano Villa Rosales, desaparecido, Guerrero, 1976, 832, Eduardo Candelario Villamón Villamón Ibarra, desaparecido, Hidalgo, 1974, 833, Isidro Villalba Guerrero, desaparecido, Sinaloa, Sinaloa, 1937, 834, Bernardo Villamar Pérez, desaparecido, Guerrero, 1976, 835, Isidro Villegas de la Cruz, desaparecido, Guerrero, 1974, 836, Cesario Villegas Tavares, desaparecido, Guerrero, 1974, 837, Virginio Vinalay Jiménez, desaparecido, Guerrero, 1976, 838, Carlos Arturo Vives Chapa, desaparecido, Chiapas, 1974, 839, César Germán Yáñez Muñoz, desaparecido, Chiapas, 1974, 840, Santana Yáñez Noriega, desaparecido, Guerrero, 841, Rafael Yáñez Ruenas, desaparecido, Sinaloa, 1978, 842, Abelino Yáñez Ponciano, desaparecido, Guerrero, 1978, 843, Antonio Sanacona Rodilla, desaparecido, Guerrero, 1974, 844, Fidencio Zambrano Bello, desaparecido, Guerrero, 846, Cesario Zambrano Castro, desaparecido, Guerrero, 847, Guerrero, 847, Camerino Zamora Galindo, desaparecido, DF, 1935, 848, Juan Zamora Hernández, desaparecido, Guerrero, 1974, 849, Guerrero, Mariano Zamora Hernández, desaparecido, Guerrero, 1974, 850, Zenón Zamora Hernández, desaparecido, Guerrero, 1974, 851, Ignacio Zamora Hernández, desaparecido, Guerrero, 1974, Guerrero, 1984, Guerra Sucia, muertos, 852, Samuel Adame, muerto, guerrero, 1974, 853, José Manuel Alapisco Lizardo, muerto, Sinaloa, 1977, 854, Salvador Alfaro Martínez, muerto, Jalisco, 1974, 855, Pablo Alvarado Barrera, muerto, DF, 1971, 856, Eleazar Álvarez Jacobo, muerto, guerrero, 1973, 1973, 1973, 857, Santos Álvarez Ocampo, muerto, guerrero, 1973, 858, Manuel Amarillas Parapox, muerto, DF, 1977, 859, María Margarita Marcelina Andrade Vallejo, muerto, muerto, DF, 1977, 860, Leopoldo Amulo Bluque, muerto, DF, 1981, 861, Carlos David Armendariz Ponce, muerto, Sonora, 1968, 862, Isera Arbizu Quiñones, muerto, Chihuahua, 1977, 863, José Manuel Báez Ávila, muerto, Veracruz, 1977, 864, Juan Báez Sánchez, muerto, Guerrero, 1977, 865, Miguel Ángel Barraza García, muerto, DF, 1981, 866, Anselmo Barrientos, muerto, Guerrero, 1973, 867, Alfonso Benítez Rosales, muerto, Guerrero, 1976, 868, Epifanio Berrano, muerto, Guerrero, 1974, 869, Arturo Corbona Estrada, muerto, Chihuahua, 1968, 870, Mario Burgos, muerto, Sinaloa, 1974, 871, Salomé Cabañas, muerto, Guerrero, 1972, 872, 872, Lucio Cabañas Barrientos, muerto, Guerrero, 1974, 873, José Carvajal, muerto, Guerrero, 1972, 874, José Carvajal Moreno, muerto, Durán, 1974, 874, 875, Leonardo Carvajal, muerto, Guerrero, 1972, 876, Inocencio Carrillo, muerto, Chihuahua, 1972, 872, 877, Rosario Castillo Castillo Castillo, muerto, Sinaloa, 1974, 878, Pablo Castro Hernández, muerto, DF, 1974, 874, 879, Carlos Ceballos Loya, muerto, Jalisco, 1977, 880, Obdulio Ceballos Suárez, muerto, Guerrero, 1977, 877, 881, Moisés Cipriano Pérez, muerto, Querétaro, 1974, 882, Abulfo Córdoba Mustre, muerto, Querétaro, Querétaro, 1981, 883, Antonio Córdoba Molinar, muerto, Sinaloa, 1974, 884, Carmelo Cortés Castro, muerto, DF, 1975, 85, 885, 885, Luis Miguel Corral García, muerto, DF, 1977, 886, Salvador Corral García, muerto, DF, 1974, 887, Juan Cota Leyva, muerto, Sonora, 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 1985, 888, Ángel Delgado Sarmiento Ángel, muerto, DF, 1977, 889, Miguel Domínguez Rodríguez, muerto, Sonora, 1974, 890, Carlos Dorado López, muerto, Chihuahua, 1977, 891, Rodrigo Dorantes Asanza, muerto, Guerrero, 1976, 892, Antonio Esquinovano Serrero, Muerto, Guerrero, muerto, Guerrero, 1970, 893, María de Jesús Estrada Martínez, muerto, Chihuahua, 1976, 894, Domingo Estrada Ramírez, muerto, Guanajuato, 1980, 895, Ambrosio Figueroa, Muerto, muerto, Guerrero, 896, Eucaria Figueroa, muerta, Guerrero, 897, Marta Figueroa, muerta, Guerrero, 898, Juan Gilberto Flores Díaz, muerto, Chihuahua, 1972, 1972, 899, Antonio Flores Radilla, muerto, Guerrero, 1974, 900, Eliseo Flores Vázquez, muerto, Guerrero, 1974, 901, Juan Galaza Antunes, muerto, DF, 1969, 902, Avelina Gallegos Gallegos, muerta, Chihuahua, 1972, 903, Miguel García Cabañas, muerto, Guerrero, 1968, 1968, 904, Guadalupe Garigo, muerto, Guerrero, 1971, 905, José Antonio Gertán Aguirre, muerto, Sonora, 1968, 906, Juan Gervasio Impólito, muerto, Morelos, 1977, 907, 907, Antipatro Gervasio Sánchez, muerto, Guerrero, 1956, 908, Julieta Gloria del Procenso, muerta, Tabasco, 1975, 909, Sonomías González Cabrera, muerto, DF, 1939, 910, Guillermo González Caloca, muerto, Jalisco, 1975, 911, Efraín González Cuevas, muerto, Jalisco, 1933, 912, Oscar González Eriarga, muerto, Sonora, 1968, 913, Carlos Gorostiola Toriz, muerto, DF, 1936, 914, José Luis Guzmán Villa, muerto, Sonora, 1968, 915, Pedro Helguera Jiménez, muerto, Guerrero, 1985, 916, Crispín Hernández, muerto, Guerrero, 1974, 917, Julio Hernández Hinojosa, muerto, Guerrero, 1970, 918, Francisco Hernández Hinojosa, muerto, Guerrero, 1970, 919, Teresa Hernández Antonio, muerto, DF, 1975, 920, Josafat Hernández Ríos, muerto, Guerrero, 1970, 1970, 921, Rosalina Hernández Vargas, muerto, DF, 1980, 922, Herrera Chávez Anselmo, muerto, Nuevo León, 1973, 923, Marina Alejandra Herrera Flores, muerto, Chihuahua, 1977, 924, Sixto Huerta Castro, muerto, Guerrero, 1974, 925, Carlos Jiménez Sarmiento, muerto, Estado de México, 1978, 926, David Jiménez Sarmiento, muerto, DF, 1976, 927, Irineo Juárez Castro, muerto, Guerrero, 1970, 928, Salvador Juárez Marín, muerto, Chihuahua, 1977, 929, Aurelio Lara Enriquez, muerto, Chihuahua, 1974, 930, Olivia Ledesma Flores, muerta, DF, 1977, 931, Lázaro Librado Muerto, muerto, Guerrero, 1976, 932, Tomás Nizarra Catiraba, muerto, Jalisco, 1977, 933, Adolfo Rosano Pérez, muerto, DF, 1975, 934, Diego Lucero Martínez, muerto, DF, 1972, 935, Ignacio Cachado Barras, muerto, Sinaloa, 1934, 936, Javier Mario Galindo, muerto, DF, 1977, 937, Emiglio Martínez, muerto, DF, 1933, 938, Aurelio Martínez Cabañas, muerto, Guerrero, 1974, 939, Jerónimo Martínez Díaz, muerto, Guerrero, 1938, 940, Albaceria Martínez 943, Florencio El Güero Medrano, muerto, DF, 1977, 941, Gil Martínez Pérez, muerto, Guaduila, 1979, 943, Florencio El Güero El Güero Medrano, muerto, Oaxaca, 1938, 944, Pedro Mecino Benítez, muerto, Guerrero, 1974, 945, Elena Montoya Cruz, muerto, DF, 1977, 946, Eloy Morales Muerto, muerto, Guerrero, 1977, 947, Pedro Miguel Morón Chiclayo, muerto, DF, 1974, 948, Wenceslao Ochoa Martínez, muerto, Sonoro, 1974, 949, José Ignacio Olivares, muerto, José Ignacio Olivares Torres, muerto, DF, 1934, 950, Miguel Bonofre Reina, muerto, Guerrero, 1972, 951, Pedro Orozco Guzmán, muerto, Jalisco, 1933, 952, 952, José Luis Pacheco Aragón, muerto, DF, 1974, 953, Bernardo Pastor García, muerto, Guerrero, 1983, 954, Andrés Peña Desens, muerto, Sonoro, Sonoro, 1974, 955, Felipe Peñalosa García, muerto, DF, 1978, 956, Toribio Peralta Rivera, muerto, Guerrero, 1974, 957, Mario Pérez, muerto, Chihuahua, 1972, 958, Mario Pérez, muerto, Chihuahua, 1972, 959, Jorge Poisson Basada, muerto, Jalisco, 1975, 935, 960, Carmen Ponce Custodio, muerto, Estado de México, 1974, 961, Arnulfo Prado Rosas, muerto, Jalisco, 1970, 962, Deni Prieto Stok, muerto, Estado de México, 1974, 963, Alejo Quintero, muerto, Sinaloa, 1974, 964, 964, Amador Quintero Montijo, muerto, Sinaloa, 1974, 965, Juan Manuel Ramírez Duarte, muerto, DF, 1937, 966, Martín Ramírez Gómez, muerto, Guerrero, 967, Raúl Ramos Zavala, muerto, DF, 1972, 968, Pablo Rachel Bauman, muerto, Sonora, 1974, 969, Cresencio Reyes Díaz, muerto, Guerrero, 1973, 1973, 971, Benjamín Reyes Marín, muerto, Guerrero, 1976, 972, Luis Reyes Vargas, muerto, Guerrero, 1971, 1971, 971, 973, Alejandro Rebollar Gama, muerto, Guerrero, 1978, 974, Roberto Rendón Pacheco, muerto, Sinaloa, 1974, 975, Carlos Rentería Rodríguez, muerto, Nuevo León, 1974, 976, Anselmo Ríos Ríos, muerto, Estado de México, 1974, 1974, 977, 977, Zeferino Rivera, muerto, Guerrero, 1974, 978, Salvador I de Galillo, muerto, Jalisco, 1977, 977, 979, Alejandro Rodríguez Gervasso, muerto, Guerrero, 1971, 981, Héctor Manuel Hernández Rodríguez, muerto, Jalisco, 1975, 981, Patricia Rodríguez, muerto, Jalisco, 1975, 982, Javier Rodríguez Torres, muerto, Nuevo León, 1973, 983, José Alfonso Rojas Díaz, muerto, Estado de México, 1973, 984, Pedro Rojas Vargas, muerto, Guerrero, 1973, 985, Lino Rosas Pérez, muerto, Guerrero, 1974, 986, Victoriano Ruelas Sidiá, muerto, Sonora, 1974, 984, 988, Roque Salgado Ochoa, muerto, Guerrero, 1968, 989, Fernando Salinas Moore, muerto, Jalisco, 1973, 990, Raúl Sánchez, muerto, Jalisco, 1974, 991, María de Los Ángeles Sánchez, muerta, DF, 1978, 992, Mario Sánchez Acosta, muerto, Estado de México, 1974, 993, 993, Graciano Alejandro Sánchez Aguilar, muerto, Tabasco, 1975, 994, Saturmino Sánchez García, muerto, Guerrero, 1973, 993, 995, Daniel Sánchez Juárez, muerto, Guerrero, 1974, 996, Elín Santiago Muñoz, muerto, Coahuila, 1939, 997, Guadalupe Xorbel Gaitán, muerto, Sonora, 1968, 998, José Sheffield Vega, muerto, Sonora, 1954, 1974, 999, Alejandro Simbrás Bernal, muerto, Guerrero, 1969, 1000, Filiberto Solís Morales, muerto, DF, 1969, 1001, César Antonio Solís Rodríguez, muerto, DF, 1978, 1978, 1002, Isaías Urioste y Zepeda, muerto, Guerrero, 1974, 1003, Efraín Urioste y Flores, muerto, Guerrero, 1004, Antonio Urioste y Morales, muerto, Guerrero, 1974, 1974, 1005, Miguel Urioste y Morales, muerto, Guerrero, 1974, 1006, Reynaldo Urioste y Terán, muerto, Guerrero, 1974, 1007, Margarito Valdés Rodríguez, muerto, Guerrero, 1973, 1,008, Lorenzo Alexuelo, muerto, Sinaloa, 1974, 1009, Genaro Vázquez Rojas, muerto, Michoacán, 1972, 1,0010, Salvador Vázquez Terán, muerto, Chihuahua, 1977, 1,0011, Roberto Verdugo Gil, muerto, Sinaloa, 1976, 1,0012, Alfredo Sartén Mora, muerto, Estado de México, 1974, 1,0013, Severo Sazueta, muerto, Sonoro, 1974, Persecución Política en el Salinismo, 1,0014, Juana Abarca Solorio, muerto, Michoacán, 1990, 1,0015, Felipe Acateco García, muerto, Puebla, 1989, 1,0016, Herminio Acevedo Pérez, muerto, Oaxaca, 1992, 1,0017, Martín Acevedo González, muerto, Guerrero, 1993, 1,0018, Emilio Adame de la Riva, muerto, Zacatecas, 1992, 1,0019, Ramiro Agüero Hernández, muerto, Durango, 1992, 1,0020, José Aguilar Avilés, muerto, Michoacán, 1992, 1,0021, Bertín Genaro Aguilar Cardoso, muerto, Morelos, 1989, 1,0022, Ramón Aguilar, muerto, Estado de México, 1990, 1,0023, Raúl C. Aguirre González, muerto, Michoacán, 1993, 1,0024, Delfino Alatorre Díaz, muerto, Morelos, 1990, 1,0025, Enrique Alcántara, muerto, Nayarit, 1991, 1,0026, Noé Alejo Moreno, muerto, Michoacán, 1992, 1,0027, Baltazar Alonso, muerto, Oaxaca, 1989, 1,0028, Julio Altamirano, muerto, Guerrero, 1993, 1,0029, Anastasio Álvarez, muerto, Pueblo, 1992, 1,0030, Martín Álvarez Barajas, muerto, Michoacán, 1993, 1,0031, Ramiro Álvarez Díaz, Muerto, Michoacán, 1993, 1,0032, Nemesio Álvarez, muerto, Michoacán, 1993, 1,0033, Elías Amador Amador, muerto, Morelos, 1992, 1,0034, Gumaro Amaro Ramírez, muerto, Puebla, 1989, 1,0035, Juventino Ambrís Ambrís, muerto, Michoacán, 1993, 1,0036, Valdemar Ambrís Nava, muerto, Puebla, 1989, 1,0037, Carlos Andalón, muerto, Nayarit, 1991, 1,0038, Eugenio Angulo, muerto, Puebla, 1992, 1,0039, Teodoro Angulo, muerto, Puebla, 1992, 1,0040, Gabino Aparicio Aranda, muerto, Puebla, Puebla, 1994, 1,0041, Enrique Aparicio López, muerto, Oaxaca, 1993, 1,0042, Jesús Araújo Martínez, muerto, Zacatecas, 1993, 1,0043, Ernesto de Largo, muerto, D.F., 1988, 1,0044, Miguel Arellano Juárez, muerto, Puebla, 1989, 1,0045, Alfredo Arzán de Navarro, muerto, Michoacán, 1992, 1,0046, Ramón Ábalos Álvarez, muerto, Michoacán, 1993, 1,0047, Carlos Ávila Luna, muerto, Durango, 1989, 1,0048, Francisco Ávila Reyes, muerto, Michoacán, 1992, 1,0049, Clemente Allala Torres, muerto, Guerrero, 1990, 1,0050, Eliseo Vázquez López, muerto, Michoacán, 1993, 1,0051, Ventura Barajas Padilla, muerto, Michoacán, 1993, 1,0052, Atanasio Barrera Correa, muerto, Michoacán, 1993, 1,0053, 1,0053, Julián Barrera Esquivel, muerto, Morelos, 1992, 1,0054, Adelaido Barrera Sánchez, muerto, Durango, 1990, 1,0055, Adelaido Barrera Santos, muerto, Guerrero, 1990, 1,0056, Octulio Barreto Martínez, muerto, Guerrero, 1993, 1,0057, Rubén Barriga Hernández, muerto, Michoacán, 1992, 1,0058, Carlos Bartolo Pérez, muerto, Puebla, 1993, 1,0059, Marciano Belén Cholula, muerto, Puebla, 1994, 1,0060, José Luis Beltrán, muerto, Michoacán, Michoacán, 1993, 1,0061, Sacramento Olaños, muerto, Michoacán, 1993, 1,0062, Juan Bonilla Galván, muerto, Michoacán, 1993, 1,0063, Sergio Bravo, muerto, Estado de México, muerto, 1990, 1,0064, Heriberto Gustos Alcalá, muerto, Michoacán, 1993, 1,0065, Norberto Gustos García, muerto, Michoacán, 1993, 1,0066, Cirilo Cabrera, muerto, Oaxaca, 1989, 1,0067, Santos Cabrera Rosas, muerto, Guerrero, 1989, 1,0068, Efraín Calderón, muerto, Puebla, 1992, 1,0069, Juvencio Calixto Balmoro, muerto, Oaxaca, 1993, 1,0070, Rufino Calvario Simón, muerto, Guerrero, 1990, 1,0071, Armando Camacho López, muerto, Hidalgo, 1990, 1,0072, Gilberto Camacho López, muerto, Hidalgo, 1990, 1,0073, Ernesto Cambrón, muerto, Michoacán, 1990, 1,0074, José María Campos Vargas, muerto, Michoacán, 1990, 1,0075, Pedro Carvajal Mancares, muerto, Michoacán, 1990, 1,0076, Ricardo Patricio Casarullas, muerto, Guerrero, 1994, 1,0077, Roberto Castañeda Díaz, muerto, Guerrero, Puebla, 1990, 1,0070, 1,0078, Ezequiel Castañeda Vidal, muerto, Puebla, 1990, 1,0079, Margarita Chávez Cortés, muerto, Guerrero, 1993, 1,0080, Gonzalo Chávez Formacio, muerto, Puebla, 1990, 1,0081, Sixto Chávez Maldonado, muerto, Guerrero, 1992, 1,0082, Pedro Chula Ponce, muerto, Guerrero, 1992, 1,0083, Pedro Jorge Cornelio Garajas, muerto, Michoacán, 1990, 1,0084, José Cornelio Silva, muerto, Michoacán, 1990, 1,0085, Lorenzo Cornelio Silva, muerto, Michoacán, 1990, 1,0092, Rodolfo Cruz García, muerto, Michoacán, 1993, 1,0093, Miguel Cruz González, muerto, Chihuahua, 1,0088, 1,0094, Hilario Cruz, muerto, Michoacán, 1993, 1,0095, Nahum de la Cruz Morales, muerto, Guerrero, 1993, 1,0096, Reveriano Cruz Rojas, muerto, Oaxaca, 1990, 1,0097, Eliseo Cruz Sandoval, muerto, Oaxaca, 1994, 1,0098, Román de la Cruz Acapada, muerto, Guerrero, 1990, 1,0099, Leobardo Juárez I, muerto, Michoacán, 1992, 1,100, Margarito Delgado Martínez, muerto, Veracruz, 1991, 1,101, Sabino Díaz Osorio, muerto, Morelos, 1992, 1,102, Leonel Felipe Dorantes, muerto, Guerrero, 1990, 1,103, Eligio Duarte, muerto, Michoacán, 1993, 1,104, José Durán López, muerto, Puebla, 1992, 1,105, José Durán López, muerto, Hidalgo, 1991, 1,106, Miguel Enríquez, muerto, Oaxaca, 1989, 1,107, Filemón Esquivel Hernández, muerto, Michoacán, 1993, 1,108, Porfirio Estrada Hernández, muerto, Morelos, 1989, 1,109, Juan Estrada Mora, muerto, Guerrero, 1993, 1,110, Roserio Estudillo Piña, muerto, Morelos, 1991, 1,111, Timoteo Mardoño Estudillo Piña, muerto, Morelos, 1988, 1,112, Agustín Favela Laquera, muerto, Coahuila, 1993, 1,113, Sergio Figueroa Martínez, muerto, Michoacán, Michoacán, 1992, 1,114, Sergio Flores Aguilar, muerto, Puebla, 1993, 1,115, Bernabé Flores Torreblanca, muerto, Guerrero, 1990, 1,119, 1,116, Jorge Fonseca García, muerto, Chiapas, 1994, 1,117, Homero Calves Matonata, muerto, Guerrero, 1992, 1,118, Emiliano Calves Regina, muerto, Guerrero, 1992, 1992, 1,119, Clemente Garay, muerto, Hidalgo, 1991, 1,120, Romualdo García Alonso, muerto, Guerrero, 1990, 1,121, Gregorio García Antonio, muerto, Oaxaca, 1990, 1,122, Buenaventura García Cruz, muerto, Oaxaca, 1991, 1,123, Camilo García Cruz, muerto, Oaxaca, 1989, 1,124, Sergio García García, muerto, Guerrero, 1990, 1,125, María Fortunada García, muerto, Guerrero, 1990, 1,126, Gregorio García, muerto, Oaxaca, 1989, 1,127, José Luis García Cuárez, muerto, de Edebre, 1988, 1,128, Julián García López, muerto, Oaxaca, 1989, 1,1989, 1,129, Julián García López, muerto, Oaxaca, 1990, 1,131, Rubén Carrillo, muerto, Michoacán, Michoacán, 1992, 1,132, Rogelio Gil Cupero, muerto, Oaxaca, 1993, 1,133, Román Gil Heraldes, muerto, muerto, D.F., 1988, 1,134, Armando Gómez, muerto, Michoacán, 1990, 1,135, Policato Gómez Gómez, muerto, Michoacán, 1992, 1,136, Eduardo Gómez Hernández, muerto, Chiapas, 1994, 1,137, Javier Gómez Zaborano, muerto, Morelos, 1992, 1,138, Eutinio González, muerto, Guerrero, 1990, 1,139, Rutilo González, muerto, Estado de México, 1,1992, 1,140, Salvador González, muerto, Michoacán, 1990, 1,141, Agustín Guevara Camacho, muerto, Michoacán, 1990, 1,142, Sixto Hernández Alvarado, muerto, Tamaulinas, 1,1994, 1,143, Ignacio Hernández Barragán, muerto, Michoacán, 1990, 1,144, Asunción Hernández Cruz, muerto, Veracruz, 1991, 1,145, Jesús Hernández Esipio, muerto, Guerrero, 1994, 1,146, Santos Hernández García, muerto, Guerrero, 1990, 1,148, Aurelio Hernández Ochoa, muerto, Guerrero, 1992, 1,149, Pánfilo Lorenzo Hernández, muerto, Oaxaca, 1994, 1,150, Roberto Hernández Pañano, muerto, Chiapas, 1994, 1,151, Jorge Hernández Sánchez, muerto, Chiapas, 1991, 1,152, Saúl Hernández Sánchez, muerto, Oaxaca, 1992, 1,153, Limert Hernández Torres, muerto, Campeche, 1993, 1,154, Tiburcio Hernández Villicaña, muerto, Michoacán, 1993, 1,155, Cristófano Herrera, muerto, Oaxaca, 1994, 1,156, Sergio Osanilla Vargas, muerto, Estado de México, 1990, 1,157, Domingo Isasat, muerto, Guerrero, 1989, 1,158, David Jiménez, muerto, Morelos, 1989, 1,159, Joel Jiménez Echeverría, Muerto, Michoacán, 1993, 1,160, Najera José, muerto, Guerrero, 1990, 1,169, Juan Jiménez Rodríguez, Muerto, Oaxaca, 1993, 1,162, Antonio Juárez Ávila, muerto, Guerrero, 1994, 1,163, César Lárez Romero, muerto, D.F., 1993, 1,164, Amado Larume, muerto, Guerrero, 1989, 1,165, Alfredo Lavariega Avelluna, muerto, Oaxaca, 1989, 1,166, Jesús Lascana, muerto, Estado de México, 1990, 1,167, Tereso Lazo Juárez, muerto, Oaxaca, 1992, 1,168, Valcazar León Mateo, muerto, Guerrero, 1990, 1,169, Castillo León Mayo, muerto, Pueblo, 1993, 1,170, José Elbrado López, muerto, Guerrero, 1990, 1,171, Andemo Linares Gazales, muerto, Pueblo, 1988, 1,178, 1,172, Martina López Cruz, muerto, Oaxaca, 1993, 1,173, Fidencio López, muerto, Oaxaca, 1992, 1,174, Esteban López Flores, muerto, Oaxaca, 1993, 1,175, Juan López Flores, muerto, Oaxaca, 1993, 1,176, Joven López, muerto, Michoacán, 1991, 1,177, Juan Eduardo López, Muerto, Morelos, 1989, 1,178, Margarito López, muerto, Michoacán, 1990, 1,179, Jorge López Méndez, muerto, Oaxaca, 1990, 1,188, Gustavo López, muerto, Michoacán, 1991, 1,181, Cupertino Lucero, muerto, Pueblo, 1992, 1,182, Marcelino Luna Chávez, muerto, Estado de México, 1992, 1,183, Florentino Luna, muerto, Guerrero, 1993, 1,184, Alberto Luna Hermano, Hernández, muerto, Guerrero, 1993, 1,185, Oscar R. Macedo López, muerto, Estado de México, 1994, 1,186, Javier Macías Sancedo, muerto, Michoacán, 1991, 1,187, Ramiro Marqués Salas, muerto, Hidalgo, 1990, 1,188, Zenobio Ángel Martín, muerto, Guerrero, 1990, 1,189, Gustavo Martínez Arenazas, muerto, Michoacán, 1993, 1,190, Gerardo Martínez Bautista, muerto, Coahuila, 1992, 1,192, 1,191, Claudio Martínez, muerto, Hidalgo, 1991, 1,192, Jerónimo Martínez Díaz, muerto, Deje, 1992, 1,193, Heriberto Martínez Gómez, muerto, Oaxaca, 1989, 1,194, José Martínez, muerto, Puebla, 1990, 1,195, Roberto Martínez, muerto, Hidalgo, 1991, 1,196, Reginaldo Martínez Martínez Ruiz, muerto, Oaxaca, 1993, 1,197, Eleuterio Martínez Tapia, muerto, Puebla, 1989, 1,198, Jacinto Maya Serrano, muerto, Estado de México, 1992, 1,199, Adolfo Medina, Muerto, Michoacán, 1992, 1,200, Fortino Méndez Romero, muerto, Puebla, 1990, 1,201, Ismael Méndez Sánchez, muerto, Puebla, 1990, 1,202, Ramón Mendoza Barajas, muerto, Michoacán, 1992, 1,203, Virgilio Mendoza Cortés, muerto, Oaxaca, 1993, 1,204, Ángel Mendoza Muerto, Michoacán, 1991, 1,205, Lorenzo Mendoza, muerto, Guerrero, 1994, 1,206, Olivia Mendoza Muerto, Michoacán, 1991, 1,207, Leopoldo Mercado, muerto, Michoacán, 1990, 1,208, Porfirio Mercado Muerto, Guerrero, 1994, 1,209, Juan Mercenario, muerto, Guerrero, 1992, 1,2010, Onésimo, Michaca, Arenas, muerto, Puebla, 1989, 1,211, Próspero, Michaca, Arenas, muerto, Puebla, 1989, 1,212, Ernesto Molina Alarcón, muerto, Guerrero, 1990, 1,213, Bulmaro Montracón Benítez, muerto, Michoacán, 1992, 1,214, Cesario Montiel Vargas, muerto, Guerrero, 1993, 1,215, Francisco Montiel Vargas, Muerto, Guerrero, 1993, 1,216, Ángel Morales Gallegos, muerto, Chiapas, 1994, 1,217, Esteban Morales Clodias, muerto, Morelos, 1989, 1,218, Tito Morales Santiago, muerto, Guerrero, 1991, 1,219, Agripino Morales Federico, muerto, Hidalgo, 1992, 1,212, José Luis Muñoz Santa Cruz, muerto, Michoacán, 1992, 1,212, Ignacio Murillo Guzmán, muerto, Michoacán, 1990, 1,222, Quirino Ennio, muerto, Guerrero, 1990, 1,223, Vasilio Ennio, muerto, Estado de México, 1990, 1,224, Ignacio Inaba, muerto, Guerrero, 1990, 1,225, Vidal Nieto León, muerto, Michoacán, 1993, 1,226, Miguel Mipita Hernández, muerto, Michoacán, 1992, 1,227, Genovevo de la O, muerto, Morelos, 1991, 1,228, Antonio Osorio Rivera, muerto, Michoacán, 1992, 1,228, Antonio Osorio Rivera, 1,229, Pastor Osorio, muerto, Michoacán, 1993, 1,233, Francisco Javier Obando, muerto, DF, 1988, 1,231, Rafael Padilla Samaniego, muerto, Estado de México, 1993, 1,232, José Manuel Palacios Vargas, muerto, Guerrero, 1990, 1,233, Laureano Pérez Domínguez, muerto, Veracruz, 1994, 1,234, Eugenio Pérez, muerto, Oaxaca, 1990, 1,235, Inocencio Pérez, muerto, Morelos, 1992, 1,236, Sebastián Pérez Muñiz, muerto, Chiapas, 1,988, 1,237, Teófilo Pérez, muerto, Puebla, 1990, 1,238, Tomás Pérez Urbina, Muerto, San Luis Potosí, 1,988, 1,239, Adolfo Piedra Rivera, muerto, Guerrero, 1993, 1,240, Raúl Pineda Cortés, muerto, Puebla, 1,990, 1,241, Luis Pineda Duarte, muerto, Guerrero, 1992, 1,242, Rito Pineda, muerto, Tamaulipas, 1,992, 1,243, Luis Manuel Isaac García, muerto, Guerrero, 1992, 1,244, Juan Playas, muerto, Oaxaca, 1,989, 1,245, Silberio Ponce Romero, muerto, Estado de México, 1,993, 1,246, José Luis Popoca, muerto, Morelos, 1,990, 1,247, Felipe Portillo Zulacha, muerto, Guerrero, 1,994, 1,248, José Trudencio, muerto, Michoacán, 1,992, 1,249, Julián Quevedo Gómez, muerto, Michoacán, 1,993, 1,250, Bartolo Ramález García, muerto, Puebla, 1,993, 1,251, Bernabé Ramírez Chávez, muerto, Puebla, 1,992, 1,252, Pablo Ramírez Lobato, muerto, Morelos, 1,994, 1,253, Rogelio Ramírez López, muerto, Guerrero, 1,993, 1,254, María Luisa Ramírez, muerto, Puebla, 1,989, 1,255, María Luisa Ramírez, muerto, Oaxaca, 1,989, 1,256, Servando Ramírez Sotelo, muerto, Sinaloa, 1,993, 1,257, Jesús Ramos, muerto, D.F., 1,988, 1,258, Doroteo Ramos Luna, muerto, Puebla, 1,992, 1,259, Ismael Reyes de la Cruz, muerto, Guerrero, 1,990, 1,261, Jesús Reyes León, muerto, San Luis Potosí, 1,988, 1,262, Santos Reyes Santiago, muerto, Guerrero, 1,990, 1,263, Rubén Ríos, muerto, Tabasco, 1,992, 1,264, Salvador Rivera Hernández, muerto, Michoacán, 1,993, 1,265, Luis Rivera Martínez, muerto, Morelos, 1,992, 1,266, Marcos Rivera Ramírez, muerto, Morelos, 1,993, 1,267, Cándido Juan Rodríguez, muerto, Oaxaca, 1,994, 1,268, Blanca Rodríguez, muerto, Michoacán, 1,992, 1,269, Salvador Rodríguez García, muerto, Guerrero, 1,990, 1,270, Juan Rodríguez, muerto, Michoacán, 1,990, 1,271, Silvino Rodríguez, muerto, Estado de México, 1,990, 1,272, Donaciano Rojas de la Cruz, muerto, Guerrero, 1,990, 1,273, Inocencio Romero Juárez, muerto, Veracruz, 1,988, 1,274, Francisco Romero Montalvo, muerto, Puebla, 1,992, 1,275, Agustín Rubio Montoya, muerto, Chiapas, 1,994, 1,276, Daniel Ruiz Villicaña, muerto, Michoacán, 1,993, 1,277, Nabor Sacramento Garibá, muerto, Michoacán, 1,991, 1,278, Ecliserio Sainis Reina, muerto, Guerrero, 1,993, 1,279, Félix Salas Velasco, muerto, Puebla, 1,989, 1,280, Pedro Salinas Mateos, muerto, Oaxaca, 1,993, 1,281, Aurelia Salinas Santiago, muerto, Guerrero, 1,990, 1,282, Florentino Salmerón García, muerto, Guerrero, 1,990, 1,283, Luis Sánchez, muerto, Puebla, 1,990, 1,284, Benito Sánchez Martínez, muerto, Puebla, 1,993, 1,285, José Sandoval Martínez, muerto, Querétaro, 1,994, 1,286, Alberto de Jesús Santiago, muerto, Guerrero, 1,990, 1,287, Agustín Santiago Torres, muerto, Puebla, 1,990, 1,288, Canuto Santos, muerto, Hidalgo, 1,991, 1,289, Elfejo Santos, muerto, Hidalgo, 1,991, 1,290, Gregorio de los Santos, muerto, Oaxaca, 1,993, 1,291, librado de los Santos, muerto, Oaxaca, 1,993, 1,292, Virgilio Sarania Luis, muerto, Oaxaca, 1,993, 1,293, José Evaristo Sixto, muerto, Guerrero, 1,990, 1,294, Evaristo Soberanes Montaño, muerto, Morelos, 1,991, 1,295, Jorge Mariano Solís, muerto, Chiapas, 1,994, 1,296, Anastasio Solís Maldonado, muerto, Michoacán, 1,992, 1,297, Juan Sombrero Nolasco, muerto, Puebla, 1,990, 1,298, Adrián Soria Lara, muerto, Michoacán, 1,991, 1,299, Frumencio Soriano, muerto, Oaxaca, 1,993, 1,300, Roberto Suárez Colón, muerto, Oaxaca, 1,993, 1,301, Cecilio Tapúa Cantorano, muerto, Guerrero, 1,989, 1,302, Amado Toledo, muerto, Oaxaca, 1,989, 1,303, Bernardo Torres Ambrís, muerto, Michoacán, 1,992, 1,304, Rigoberto Tobar Rodríguez, muerto, Morelos, 1,990, 1,305, Ángel Uriostegui Santiago, muerto, Guerrero, 1,993, 1,306, José Laureano Valdoninos, muerto, Guerrero, 1,990, 1,307, José Luis Valdoninos Rosales, muerto, Guerrero, 1,992, 1,308, Cenaydo Valencia Bravo, muerto, Puebla, 1,993, 1,309, Manuel Vázquez Zapata, muerto, Michoacán, 1,989, 1,310, Juan Margarito Velázquez Velázquez, muerto, Oaxaca, 1,989, 1,311, Félix Ventura, muerto, Guerrero, 1,990, 1,312, Antonio Pablo Victoriano, muerto, Durango, 1,990, 1,313, Ambrosio Vidal Voltero, muerto, Puebla, 1,990, 1,314, Censo Villanueva Martínez, muerto, Michoacán, 1,989, 1,315, Javier Villanueva Martínez, muerto, Michoacán, 1,989, 1,316, Manuel Villegas Córdoba, muerto, Michoacán, 1,990, 1,317, Araceli Zazueta Muñez, muerto, Sinaloa, 1,993, 1,318, Alfonso Zorrilla Cortés, muerto, Oaxaca, 1,993, Oaxaca, 1,993, EZLN, Chiapas, 1,994, 1,319, Diego Aguilar Hernández, Miliciano Armulfo, muerto, Chiapas, 1,994, 1,320, Arturo Aguilar Jiménez, insurgente Miguel, muerto, Chiapas, 1,994, 1,321, Horacio Aguilar Moreno, Miliciano Felipe, muerto, Chiapas, 1,994, 1,322, Miliciano Agustín, muerto, Chiapas, 1,994, 1,323, Feliciano Alvarez Hernández, Miliciano Daniel, muerto, Chiapas, 1,994, 1,324, Nicolás Cortés Hernández, Miliciano Cristóbal, muerto, Chiapas, 1,994, 1,325, Rogelio García García García, Miliciano Tito, muerto, Chiapas, 1,994, 1,326, Silberio Gómez Álvarez, Subteniente Álvarez, muerto, Chiapas, 1,994, 1,327, Eduardo Gómez Hernández, muerto, Chiapas, 1,994, 1,994, 1,328, Francisco Gómez Hernández, comandante Hugo, muerto, Chiapas, 1,994, 1,329, Marcos Gómez Velasco, Teniente Insurgente Infante Calixto, muerto, Chiapas, 1,994, 1,330, Enrique González García, Miliciano Feliciano, muerto, Chiapas, 1,994, 1,331, Antonio Guzmán González, Miliciano Amador, muerto, Chiapas, 1,994, 1,332, Marcos Guzmán Pérez, Miliciano Fidelino, muerto, Chiapas, 1,994, 1,994, 1,333, Eliseo Hernández Cruz, Miliciano Samuel, muerto, Chiapas, 1,994, 1,333, Eligio Hernández Jiménez, Miliciano Ciro, muerto, Chiapas, 1,994, 1,335, Javier Hernández López, Miliciano Bonifacio, muerto, Chiapas, 1,994, 1,336, Enrique Hernández Vázquez, Miliciano Arturo, muerto, Chiapas, 1,994, 1,994, 1,337, Eusebio Jiménez González, Miliciano Salvador, muerto, Chiapas, 1,994, 1,338, Miliciano Juan, muerto, Chiapas, 1,994, 1,339, Pedro López García, Miliciano Jeremínez, muerto, Chiapas, 1,994, 1,340, Javier López Hernández, Miliciano Adán, muerto, Chiapas, 1,994, 1,341, Marcos López Hernández, Miliciano Ciro, muerto, Chiapas, 1,994, 1,342, Vicente López Hernández, Miliciano Chuchín, muerto, Chiapas, 1,994, 1,343, Apolinar López López, Miliciano Camilo, muerto, Chiapas, 1,994, 1,344, Floriberto López López, Miliciano Eriberto, muerto, Chiapas, 1,994, 1,345, Hermelindo López Santís, muerto, Chiapas, 1,994, 1,346, Sebastián López Santís, muerto, Chiapas, 1,994, 1,347, Carmelo Méndez Méndez, Miliciano Dionísio, muerto, Chiapas, 1,994, 1,348, Leonardo Méndez Santís, Miliciano Linares, muerto, Chiapas, 1,994, 1,349, Juan Mendoza Lorenzo, Miliciano Horacio, muerto, Chiapas, 1,994, 1,350, Subcomandante Pedro, muerto, Chiapas, 1,994, 1,351, Marcos Pérez Córdoba, Miliciano de Ignacio, muerto, Chiapas, 1,994, 1,352, Bartolio Pérez Cortés, insurgente Freddy, muerto, Chiapas, 1,994, 1,353, Marcelo Pérez Jiménez, Miliciano Horacio, muerto, Chiapas, 1,994, 1,354, Santiago Pérez Méndez Méndez, Miliciano Ernesto, muerto, Chiapas, 1,994, 1,355, Santiago Ramírez Hernández, Miliciano Jeremías, muerto, Chiapas, 1,994, 1,356, Fernando Ruiz Guzmán, Miliciano Agenor, muerto, Chiapas, 1,994, 1,357, Doroteo Ruiz Hernández, Miliciano Agano, muerto, Chiapas, 1,994, 1,358, Mariano Sánchez Gómez, Miliciano Moisés, muerto, Chiapas, 1,994, 1,358, 1,994, 1,359, Manuel Sánchez González, Miliciano Cayetano, muerto, Chiapas, 1,994, 1,361, Alejandro Sánchez López, Miliciano Nacho, muerto, Chiapas, 1,994, 1,361, Alfredo Sánchez Méndez, Miliciano Germán, Muerto, Chiapas, 1,994, 1,362, Eliseo Sánchez Pérez, Miliciano Jeremías, muerto, Chiapas, 1,994, 1,363, Severiano Sánchez Gómez, muerto, Chiapas, 1,994, 1,364, Jorge María Mariano Solís López, muerto, Chiapas, 1,994, Aguas Blancas, 1,365, Antonio Abarca Santanero, muerto, Guerrero, 1,995, 1,366, Anacleto Agueteco Coyote, muerto, Guerrero, 1,995, 1,367, Gregorio Analgo Tavares, muerto, Guerrero, 1,995, 1,368, Francisco Blanco Muñoz, muerto, Guerrero, 1,995, 1,369, Victorio Flores Balanzar, muerto, Guerrero, 1,995, 1,370, Alfredo Galeano, muerto, Guerrero, 1,995, 1,372, Victor Galeano Flores, muerto, Guerrero, 1,995, 1.372. Víctor Garleana Flores, muerto. Guerrero, 1995. 1.373. Fabián Gallardo García, muerto. Guerrero, 1995. 1.374. Pai Hernández González, muerto. Guerrero, 1995. 1.375. Pasito Hernández, muerto. Guerrero, 1995. 1.376. Daniel López Castañeda, muerto. Guerrero, 1995. 1.377. Eliodoro López Vargas, muerto. Guerrero, 1995. 1.378. Clímaco Martínez Reza, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.379. Simplicio Martínez Reza, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1380. Aníbal Pastrana, muerto. Guerrero, 1995. 1.381. Mario Pineda Infante, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.382. Tomás Porfirio Berlondín, muerto. Guerrero, 1995. 1.383. Florente Rafael Ventura, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.384. Joviel Rafael Ventura, muerto. Guerrero, 1995. 1.385. José Rebolledo Gallardo, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.386. Andrés Refugio, muerto. Guerrero, 1995. 1.387. Reculón Resentes, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.388. Francisco Gervasio Rogero, muerto. Guerrero, 1995. 1.389. Felipe Sánchez, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.395. Amado Sánchez Gil, muerto. Guerrero, 1995. 1.391. Efraín Pardas, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. Violencia política en Guerrero a partir de aguas blancas. 1.392. Héctor Aguilar Negrete, muerto. Guerrero, 1996. 1.393. Eugenio Aguirre Baena, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. 1.394. Gregorio Alarcón, muerto. Guerrero, 1995. 1.395. Francisco Albino Tello, muerto. Guerrero, 1995. 1.396. Mauro Altamirano Osorio, muerto. Guerrero, 1996. 1.396. Mauro Altamirano Osorio, muerto. Guerrero, 1996. 1.397. Cayetano Aquino, muerto. Guerrero, 1995. 1.398. Jesús Barrientos García, muerto. Guerrero, 1996. 1.396. 1.399. Eusturgio Pazza Antunes, muerto. Guerrero, 1995. 1.400. Fidel Bernabé Guerrero, muerto. Guerrero, 1996. 1.401. Rafael Chávez, muerto. Guerrero, 1995. 1.402. Rafael Chávez, muerto. Guerrero, 1995. 1.402. Bonifacio Cruz, muerto. Guerrero, 1995. 1.403. Bulfrano Gurúz, rayo, muerto. Guerrero, 1995. 1.404. Gilardo Dorantes Muñoz, muerto. Guerrero, 1996. 1.405. Margarito Cuarta, muerto. Guerrero, 1995. 1.406. Marco Antonio Fierro Camacho, muerto. Guerrero, 1996. 1.407. Benigno Figueroa Alquicía, muerto. Guerrero, 1996. 1.408. Valdomero Galeno Lagunas, muerto. Guerrero, 1995. 1.408. Valdomero Galeno Lagunas, muerto. Guerrero, 1995. 1.409. Sandra García Jiménez, muerto. Guerrero, 1995. 1.4010. Perfecto González, muerto. Guerrero, 1995. 1.411. Mario Bernardino Guerrero, muerto. Guerrero, 1996. 1.412. Celestino Hernández Gutiérrez, muerto. Guerrero, 1995. 1.413. Escolástica Jiménez Reyes, muerto. Guerrero, 1995. 1.414. Genaro Martínez Sánchez, muerto. Guerrero, 1996. 1.415. Gerardo Martínez Cifras, muerto. Guerrero, 1995. 1.416. Ismael Mena Álvarez, muerto. Guerrero, 1995. 1.417. Félix Mondragón Duarte, muerto. Guerrero, 1995. 1.418. Mauro Morales Volanda, muerto. Guerrero, 1995. 1.419. Alfredo Morales Vázquez, muerto. Guerrero, 1995. 1.420. Marta Morales Vázquez, muerto. Guerrero, 1995. 1.421. Carmina N., muerto. Guerrero, 1995. 1.422. Viviano Nava Cristino, muerto. Guerrero, 1995. 1.423. Alberto Orduño, muerto. Guerrero, 1995. 1.425. Felipe Peralta Vicente, muerto. Guerrero, 1996. 1.426. Andrés Quintero Bernal, muerto. Guerrero, 1995. 1.425. Felipe Peralta Vicente, muerto. Guerrero, 1996. 1.427. Cándido Quintero Pineda, muerto. Guerrero, 1995. 1.428. Javier Quintero Pineda, muerto. Guerrero, 1995. 1.429. Luis Quintero Pineda, muerto. Guerrero, 1995. 1.430. Santos Quintero Pineda, muerto. Guerrero, 1991. 1.431. Sergio Quintero Pineda, muerto. Guerrero, 1995. 1.432. José Reyes Montano, muerto. Guerrero, 1995. 1.495. 1.433. Miguel Rojas Cortés, muerto. Guerrero, 1996. 1.434. Arapito Rojas Hernández, muerto. Guerrero, 1996. 1.496. 1.435. José Rojas Hernández, muerto. Guerrero, 1996. 1.436. Isaías Rojas Osorio, muerto. Guerrero, 1996. 1.496. 1.437. Pablo Salas, muerto. Guerrero, 1995. 1.438. Rafael Salgado García, muerto. Guerrero, 1995. 1.439. Rafael Salgado, muerto. Guerrero, 1995. 1.495. 1440. Honorio Santos Giles, muerto. Guerrero, 1995. 1.441. Víctor Simbras Figueroa, muerto. Guerrero, 1995. 1.442. Juan Tellez García, muerto. Guerrero, 1995. 1.495. 1.443. Alejandro Tenorio Perfecto, muerto. Guerrero, 1995. 1.444. Javier Valdivia Beltrán, muerto. Guerrero, 1996. 1.496. 1.445. José Luis Vega Tolentino, muerto. Guerrero, 1996. Acteal. 1.446. María Capote Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.447. Marcela Capote Ruiz, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.448. Marta Capote Ruiz, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.449. Marcela Capote Vázquez, muerto. Chiapas, 1997. 1.450. Graciela Gómez Hernández, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.451. Guadalupe Gómez Hernández, muerto. Chiapas, 1997. 1.452. Roselina Gómez Hernández, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.453. Daniel Gómez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.454. Juana Gómez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.455. Lorenzo Gómez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.456. Sebastián Gómez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.457. María Gómez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.458. Paulina Hernández Vázquez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.459. Susana Jiménez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.461. Catalina Luna Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.462. Juan Carlos Luna Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.462. Juan Carlos Luna Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.463. Marcela Luna Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.464. Juana Luna Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.464. Juana Luna Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.465. Lucía Méndez Capote, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.466. Vicente Méndez Capote, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.467. Margarita Méndez Paciencia, muerta. Chiapas, 1997. 1.497. 1.468. Manuela Paciencia Moreno, muerta. Chiapas, 1997. 1.469. Miguel Pérez Jiménez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1470. Alejandro Pérez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.471. Juana Pérez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.472. Silvia Pérez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.473. María Pérez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.474. Juana Pérez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. Rosa Pérez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.476. Ignacio Pérez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.477. Marcela Pérez Luna, muerta. Chiapas, 1997. 1.497. 1.478. Loida Ruiz Gómez, muerto. Chiapas, 1997. 1.479. Manuel Santís Plebra, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.481. Alonso Vázquez Gómez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.482. Antonio Vázquez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.483. Juana Vázquez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.484. Micaela Vázquez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.485. Rosa Vázquez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.486. Verónica Vázquez Luna, muerto. Chiapas, 1997. 1.487. Antonia Vázquez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1.488. Josefa Vázquez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.489. Marcela Vázquez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. 1.497. 1490. Micaela Vázquez Pérez, muerto. Chiapas, 1997. El Charlo. 1.491. Mario Chávez García, muerto. Guerrero, 1998. 1.498. 1492. Fernando Félix Guadalupe, muerto. Guerrero, 1998. 1.493. Honorio García Lorenzo, muerto. Guerrero, 1998. 1.498. 1494. Juan García de los Santos, muerto. Guerrero, 1998. 1.495. Apolonio Jiménez García, muerto. Guerrero, 1998. 1.498. 1496. Fidencio Morales Castro, muerto. Guerrero, 1998. 1.497. Mauro Morales Castro, muerto. Guerrero, 1998. 1.498. Jorge Rivera Morales, muerto. Guerrero, 1998. 1.498. Jorge Rivera Morales, muerto. Guerrero, 1998. 1.498. El Bosque. 1.501. Adolfo Gómez Díaz, muerto. Chiapas, 1998. 1.502. Andrés Gómez Gómez, muerto. Chiapas, 1998. 1.503. Antonio Gómez Gómez, muerto. Chiapas, 1998. 1.504. Genaro Gómez Pérez, muerto. Chiapas, 1998. 1.505. Bartolo López Méndez, muerto. Chiapas, 1998. 1.506. Lorenzo López Méndez, muerto. Chiapas, 1998. 1.507. Mario Santis Ruiz, muerto. Chiapas, 1998. 1.508. Vicente Santis Ruiz, muerto. Chiapas, 1998. Elecciones Chiapas, 2000. 1.509. Fortunato Vázquez González, muerto. Chiapas, 2000. 1.510. Juan José Vázquez, muerto. Chiapas, 2000. 1.509. Sinacatán, 2004. 1.511. Mariano Gómez López, muerto. Chiapas, 2004. 1.512. Juan José Hernández Ruiz, muerto. Chiapas, 2004. Comunidad Viejo Velázquez Suárez, 2006. 1.513. Filemón Benítez Pérez, muerto. Chiapas, 2006. 1.514. Antonio Mayor Benítez Pérez, muerto. Chiapas, 2006. 1.515. Miguel Moreno Montejo, muerto. Chiapas, 2006. 1.516. María Núñez González, muerto. Chiapas, 2006. 1.517. Pedro Muñez Pérez, muerto. Chiapas, 2006. 1.518. Mariano Pérez Guzmán, desaparecido. Chiapas, 2006. 1.519. Juan Reñete Montejo, muerto. Chiapas, 2006. Atenco, 2006. 1.520. Javier Porté Santiago, muerto. Atenco, 2006. 1.521. Olín Alexis Benumea Hernández, muerto. Atenco, 2006. 1.522. Emilio Alonso Fabián, muerto. Oaxaca, 2006. 1.523. Jaime René Caldo Aragón, muerto. Oaxaca, 2006. 1.524. José Manuel Castro Patiño, muerto. Oaxaca, 2006. 1.525. Gonzalo Cisneros Gautier, muerto. Oaxaca, 2006. 1.526. Serafín García Contreras, muerto. Oaxaca, 2004. 1.527. Alejandro García Hernández, muerto. Oaxaca, 2006. 1.528. Marcos García Tapia, muerto. Oaxaca, 2006. 1.529. Marcelo Jacinto Hernández, muerto. Oaxaca, 2006. 1.530. Roberto Hernández Martínez, muerto. Oaxaca, 2006. 1.531. Arcadio Fabián Hernández Santiago, muerto. Oaxaca, 2006. 1.532. Pánfilo Hernández Vázquez, muerto. Oaxaca, 2006. 1.533. José Jiménez Colmenares, muerto. Oaxaca, 2006. 1.534. José Alberto López Bernardo, muerto. Oaxaca, 2006. 1.535. Roberto López Hernández, muerto. Oaxaca, 2006. 1.536. Alejandro López López, muerto. Oaxaca, 2006. 1.537. Esteban López Olita, muerto. Oaxaca, 2006. 1.538. Raúl Marcial Pérez, muerto. Oaxaca, 2006. 1.539. Pablo Octavio Martínez Martínez, muerto. Oaxaca, 2006. 1.540. Pedro Martínez Martínez, muerto. Oaxaca, 2006. 1.541. Jesús Montalvo Velasco, muerto. Oaxaca, 2006. 1.542. Daniel Nieto Obando, muerto. Oaxaca, 2006. 1.543. Eudacia Olivera Díaz, muerto. Oaxaca, 2006. 1.544. Brad M. Roland Witt, muerto. Oaxaca, 2006. 1.545. Esteban Luis, muerto. Oaxaca, 2006. 1.546. Lorenzo San Pablo Cervantes, muerto. Oaxaca, 2006. 1.547. Fidel Sánchez García, muerto. Oaxaca, 2007. 1.548. Andrés Santiago Cruz, muerto. Oaxaca, 2007. 1.550.